Señoras y señores sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Hora del Erizo El podcast oficial de www.sonicparades.net Transmitiendo como siempre a través de nuestra página web en iVoox, en Youtube Y ahora si, ahora si que si también en Spotify ¿Por qué? Porque estamos modernos, estos abuelitos se adaptan a los nuevos tiempos Así es, yo soy Agualas y me acompañan ellos como siempre El equipo eterno de Sonic Parades está con nosotros la gran Ashley de Dragon ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de podcast Sí, así es, yo también, también está con nosotros el gran Raka, Raka, ¿cómo estás hoy? Pues aquí estoy preparado una vez más Excelente, también está con nosotros Nirmugen, Nirmugen, ¿cómo estás? Aquí otra vez ya, manteniendo más la rutina con más noticias de Sonic para hablar con el podcast Excelente, y también está con nosotros Alpha 3, Alpha, ¿cómo estás? Pues muy bien, un poco dormido, pero más despierto de lo que pensaba, la verdad, no he dormido en dos días Uy, bueno, ánimo, ánimo Ojalá no te mueras mientras estamos grabando Exacto, la idea es que si te va a dar un infarto, que sea después Sí, oye, estamos grabando por supuesto un nuevo podcast, un nuevo mes con ustedes Porque no los hemos abandonado y no los vamos a abandonar Seguimos por supuesto en la regularidad y esperamos que así se mantenga Y hay que comentar muchas cosas, porque sí, efectivamente fue la conferencia de Sonic en la South by Southwest Donde no se dijo absolutamente nada Bueno, se dijeron algunas cosas, pero muchas menos de las que esperábamos Así que justamente por esa razón, lo vamos a repasar el día de hoy Así como también hay otras informaciones y hartas cositas que también tenemos que comentar en la actualidad Sonicera Lo más importante de la charla, yo diría, es que no hubo noticias de la película de Sonic Pero si hay otras noticias de la película de Sonic y que vamos a comentar después Porque hay que comentarlas, sobre todo en Sonic Baby Porque sí, ha vuelto, lo vimos en Sonic Underground más de una vez Y ahora vuelve en la película Y promete ser tan horrible como esas encarnaciones Ashley, tenemos que partir comentando lo que fue el panel de South by Southwest Había muchas expectativas Pensamos que se iban a decir muchas cosas Pero la verdad es que si bien hubo ciertos anuncios Hubo menos de los que la gente esperaba Así es De hecho hubo realmente poca cosa A mí por lo menos me dio la impresión de que estaban Un poco rellenando contenido con cualquier cosa Para que no quedase un panel demasiado vacío Pero realmente anuncio, anuncio importante Solo tenemos el de Team Sonic Racing Overdrive Y poco más Muy, muy poco más Porque de la película no mencionaron nada Que vale, es comprensible por otro lado Pero en Team Sonic Racing solo mostraron un tráiler con la personalización Que era algo que ya se había filtrado Así que tampoco ha sido una sorpresa Y ya está Pequeñas cositas como los DVDs de Sonic Boom para Estados Unidos Que también lleva un tiempo ya a la venta O sea que es un poco meterlos en el panel por meter algo Y de los cómics algunas portadas Que es algo que normalmente hacen por redes sociales O sea, relleno por relleno Y decir que ya están trabajando en el próximo Sonic Es como decir que Sonic es azul También Sobre el tema de los cómics por ejemplo Lo de la portada Si hubiera sido una exclusiva Hubiera sido una variante especial O algo de eso Un, yo que sé La serie de Tangle y Whisper Que tampoco se sabe nada Está anunciada pero no han dicho nada de ella Vale Pero es que pusieron una portada Normal De un número siguiente Sin nada especial O sea, era simplemente relleno Y lo de los DVDs es eso El primero ya está a la venta Y el segundo se sabía que iba a salir Entonces tampoco es que sea noticia Era relleno como dice Sí, sí, es relleno Que vale que no todos los años Tenemos que tener una conferencia Como la de la año pasado Con Mania Plus y todo este tema Pero es un poco raro, ¿no? En el sentido de que van El dinero que les cuesta ir a la conferencia Montar el streaming Montar todo el panel Para prácticamente no decir nada Me parece extraño No ha habido algún año también Que simplemente no han hecho panel Porque no tenían nada que mostrar Y ya está Porque este año Van cuando realmente tampoco Tenían nada que enseñar Es que igual Igual les sale rentable por otro lado ¿Sabes? Porque está también el lado De que es el panel más exitoso De todo ese sitio Que ya lo han dicho en más de un año Que se les llena Y hacen dos salones Como aburrido en este año Y a lo mejor por ahí Trincan algo Yo qué sé De beneficios que le den Por el éxito Yo qué sé No sé cómo funcionan esas cosas Pero por eso puede ser un lado Y luego quizá también Por fidelidad A lo mejor Pienso yo Porque a lo mejor Si no lo haces Dos años seguidos Por decir un número A lo mejor ya el tercer año Que es cuando les interesa Más por un juego de aniversario O lo que sea No les dejan el hueco Porque han visto Que tienen otros paneles Ya reparados Igual les interesa Reservar el hueco Y como de todas formas Va a ir gente Porque siempre hay Cachondeos Y regalitos Y cosas de estas Pues igual Por pasar un rato allí Tampoco pierden nada Eso es lo que yo veo Más o menos Porque otro motivo Tampoco hay Sí Posiblemente Quieren seguir teniendo Ese espacio Año por año Además de que les sirve Porque Al ser una conferencia Anual Siempre van a tener Así una fecha Clave O como Cosas de zona Se coincide con el cumpleaños De Izuka Por lo menos Los de Multifinal También También puede ser Que fueran a anunciar Algo grande Y por lo que sea Se les ha fastidiado No creo No lo parece Porque estabas Muy bien Estable Pero Estaban muy Claro que estaban Leyendo un guión Y si fuese así Pero guión lo pueden haber Hecho el día anterior Es raro Si fuese así Hubieras quedado Extraño Algún salto O lo que sea No Pero además Que si hubiese algo grande Que iba a ser Porque Aparte de De la película Que ya sabemos Que probablemente Sea Paramount La que se encargue De hacer eso Y un juego grande Que no va a salir Este año Y a ver si el siguiente Más que eso Tampoco creo Que hubiese nada Para justificar Un anuncio Grande Grande En un sitio Este Yo creo Que no Habrán perdido Nada Vamos Que sepamos No hay nada Que sepamos Claro A ver Pero No me Caben más huecos Lo único Que me faltó A mí Que de eso Lo dije En el otro podcast Es algo del clásico Porque si Yo me estaba oliendo Que habría algo Relacionado Con Amy O algo así Pero tampoco Me esperaba un Menia 2 Del tirón O sea Podría ser Pero me esperaba Algo más pequeño Así que realmente Un anuncio grande Que se le haya fastidiado Tampoco veo Bueno Tenemos algo clásico El tazón Del barril De la destrucción Eso es algo clásico El barril De Sonic 3 Que Recordemos Que nuestro amigo Rakar Cada vez que puede No pierde La oportunidad De decirnos Que él Nunca se quedó Encerrado En el barril Y yo ni nadie En la época Nadie Es que Esta taza Es interesante Porque Se tendrá que beber Subiendo y bajando El brazo La clave Ya De cómo pasar Por ahí Claro Yo sí Debo reconocer Que me quedé Encerrado Y Muchos de ustedes También Quedaron Encerrados En ese lugar Hasta Por mucho tiempo Por mucho tiempo Yo lo comentaba Con gente De la época Que Igual juego En su día Y yo En tu casa Dio el tema Lo que sea Y demás Y siempre Y siempre me han dicho Pues no me suena A mí A ver Que me he quedado Ahí No sé Yo eso es algo Que no había oído Nunca Hasta que empecé A ver Por internet A la gente Ahí Explicando Sus traumas Más de infancia Y porque Y la gente Dice No es que Sonic 3 Es el que menos Me gusta Porque tiene Un bug Que no te puede Pasar el juego Si bate Y con ti Y yo Es un clásico También Sí Un bug Claro El problema La falla Que recordemos Que Sonic 3 Tenía bugs Pero ese No es uno De ellos Las trampas mortales Las trampas mortales De Doctor Robotnik Que te dejaban Encerrado Y que tenías Que resetear El juego Que horror Eso sí Yo no me quedé Atascado Como trauma Ni nada de eso Pero sí Llegué a hacer Un Game Over Eso sí Más de eso Tampoco Luego ya me di cuenta Pero el Game Over Me lo compro Bueno Eso es fácil Si quedas atascado Mira a mí me ha pasado A mí me ha pasado En esa fase De hacer Bueno no Game Over Sino que es Más de una vida Pero no por quedarme Sino por el tiempo Porque me pongo A perderse Por el nivel A suger anillos O lo que sea Y tal Cuando llego al boss Está parpadeando el tiempo Exacto A mí A mí no fue En el boss Ni nada de eso Fue intentando averiguar Cómo es eso Que me hizo Taino ver un par de veces No tenía más vidas Y luego ya me di cuenta Y digo Ya está Ya no tuve problema Ya de por sí Es un nivel En el que va justito Con el tiempo Sí 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 Ahora que Sonic 3 Tiene niveles muy largos Sandopolis es horrible Yo he pasado peor Mucho peor Sandopolis Que cualquier otra parte De Sonic 3 Sí Por eso yo agradezco Poder quitar la cuenta De 10 minutos En el Sonic 3 Sí Claro No hay No hay aparte ¿Se oye el gato? Pregunto ¿Cómo? ¿No se oye el gato? No se oye como un pequeño No se oye el gato Por ahora no ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye el gato? 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 ¿Cómo se oye la raza? ¿Un flerking? Claro No se oye el flerking No se oye el flerking No se oye el flerking Ash Claro Exacto No Y lo que yo iba a decir Es que efectivamente A mí me pasó muchas veces Que llegó a 9.59 el tiempo En Carnival Night Y sí Me pasó varias veces Y ahí En el último Lampost ¿Cierto? En el último checkpoint Ahí después ya no tuve problemas Porque llegaba al gato de tiempo Al boss Térate una prisa Porque Y perdiendo los años y todo Porque Ves que te matan Y dote en plan Kamika Claro Claro, exacto Sí, eso me pasó Me pasó también Mucho en Carnival Night Lo que pasa es que claro Justamente estos niveles De De Sonic 3 and the Core Son muy largos Y la técnica Que se usó Para hacer estos niveles Más largos O que al menos se vieran Más largos O más grandes Era este tema De que en algunos niveles Tenía una técnica Como de repetir Los niveles Cuando tú tenías La estructura Y la estructura se repetía Hacia arriba Y se repetía hacia abajo Y el problema Y yo nunca me voy a olvidar Una vez estaba jugando Sonic 3 Solo Sonic 3 No Sonic 3 and the Core Donde se corrigieron Muchas de esas cosas Sonic 3 Y estaba bajando En 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 Marvel Garden ¿Te acuerdas que en Marvel Garden Están estas cosas Que tú bajas Y vas dando vueltas Y vas bajando Estas cosas como azules Que no sé cómo se llaman No lo recuerdo Pero que de repente Vas por un loop Y de repente Las vas bajando Y vas dando la vuelta Y después sigues Yo recuerdo A mí una vez Me pasó que iba bajando Y Algo Recuerdo No recuerdo Porque era muy niño Y el personaje Salió disparado Y quedé en el nivel Pero el nivel No tenía objetos Y esto me pasó De verdad Yo Cruz puede decirlo Como se dice acá Yo no puedo jurar Que es así Y el nivel no tenía objetos No tenía objetos Y no había cómo salir Del área En la que yo me cerré ¿Por qué? Porque claro Con el tiempo Viendo documentales Y todo Claro Pues efectivamente Ahí me di cuenta De que la técnica Para que se viera más grande El juego Era repetir los niveles Hacia arriba y hacia abajo Entonces Ocurrió un bug tan grande Que me dejó En una de esas zonas De las repeticiones Donde no había ítems Y no podía escapar de ahí Y Obviamente Tuve que esperar A que se pasara el tiempo Y Y me mató Digamos ¿No? Eso pasaba Eso pasaba Eso pasaba Es cierto Es cierto Pero bueno Es cierto que Muchas de las cosas Que esperábamos Que se anunciaran En el panel No se anunciaron Pero sí hubo anuncios Y hay que comentarlos Porque igual hubo cosas Hubo algunas cosas Que estuvieron bastante bien Como lo dicho La personalización De Pinson y Racing Que La verdad es que Lo que se había filtrado Antes En unos expositores Japoneses Ya Se conocía Pero Ahora que está viendo Visto en detalle La verdad es que Está bastante bien Creo que le puede dar Bastante vida Wow Ese nuevo modo Se le puede personalizar Los vehículos Todos Prácticamente Totalmente Tanto el aspecto Colores Vinilos Para personalizarlo Como queramos Como piezas De mejora Para básicamente Cambiar las estadísticas Cambiar las estadísticas Exactamente Eso Eso es muy interesante Yo no me esperaba Que fuera tan profunda La de esta La customización Porque realmente Realmente Es que los coches Son completamente Distintos En el trailer Sony va Por siete coches Distintos Y no me esperaba Que fuese Tan grande Yo esperaba A lo mejor Cambiar el color Cambiar a lo mejor La forma del morro Pero no Que prácticamente A otro coche Para poder Me extraer No puedes hacer Coches distintos Y os digo una cosa Yo sabéis que me suelo Cuando ponen un trailer O lo que sea Y tal Me suelo dar una vuelta Por los comentarios Porque soy masoca Que va diciendo Toda la gente Y os digo una cosa En el trailer este De personalización No recuerdo Un video O trailer O lo que sea De Sony De los últimos 5, 6, 7, 8, 10 años Los que sean En la que todo Eran para bienes Bueno En los de Mania Bueno No te creas En los de Mania También había alguno Quejándose Pero aquí eran Todo para bienes Digo Dios mío ¿Qué ha pasado aquí? De hace dos días Estar poniendo verde al fuego Ahora de repente Todo el mundo Estaba deseando Pillarse Lo hay gente Diciendo que no tenía Ninguna intención Hasta que había visto Ese trailer Y que ahora Les había llamado Atención Y que tenía Muy buena pinta Dios mío Es que no hay Un solo comentario Negativo ¿Cómo puede ser Esto posible? ¿En qué mundo vivo? Me abdujeron Y desperté En otro mundo Sí Me ha gustado Una No es Yo que me alegro Porque Es un juego La verdad es que La mejora se nota Es lo que estábamos hablando Antes Fuera de grabación Se nota la mejora Y a mí me come mucho Por dentro No saber decir Por qué Porque yo veo Los trailers anteriores Los trailers anteriores Y los de ahora Y la mejora la noto Pero realmente No sé decir Si es mejor el gráfico Si es más velocidad Si es más FPS No tengo ni idea Sé que está mejor Y ya está Sé que entra mejor Antes era una beta Y ahora no es una beta Claro Pero yo veo Yo veo la beta De otros juegos Y sé que han mejorado El modelo Sé que han mejorado La física O sea que han mejorado Algo Aquí no sé La beta La Simon Play Esta Lo que sea Y tal Y aunque tú digas Si son los mismos Sprites Y las mismas cosas Y tal Se ve que no está terminado Y no se ve Tan bien Son detallitos Son cosas Que se nota Que no No se puede jugar El juego Hasta que sale No Y la que es peor Es la versión De Nick Arcade Con ese Sonic Que chocabas Sí Que chocabas Qué horror Imagínate un Sonic Que chocara En 2D Porque en adentro Creo que se daba eso De que tú de repente Chocabas con algunas paredes Pero Pero imagínate Un Sonic Chocando con paredes Ahí cortando Del momentum No No Horrible Horrible Pero sí Claro Pasa Y en el caso Bueno De Team Sun Rising Sabemos que se retrasó Y que le dieron más tiempo Y yo creo que también Todo este tema De la personalización De los vehículos También Yo creo que era Un poco ambicioso Creo yo Y creo que a lo mejor Eso influyó mucho En que se retrasara el juego Más que el mismo gameplay Sí No sé Qué piensan ustedes Yo de hecho Apostaría Porque Como no hemos visto La customización antes La personalización No lo podemos comparar Pero yo estoy Casi por apostar Que han aumentado Las cosas que había Para personalizar En este tiempo O sea Que antes iba a ser Menos ambicioso De lo que es ahora Vamos Sí No solo eso Se nota un montón El lavado de cara Que le han dado En estos meses Amplió Prácticamente Gráfico Ya no se notan Esos tirones Que la gente Que los probó En betas anteriores En eventos y tal Reportaban que tenía Caídas De Tirones Más que tantas Se veía Tirones y caídas De frames Ya no lo tienen Los escenarios Están mucho más completos Tienen muchas más cosas De fondo Las texturas son mejores Ha mejorado muchísimo El juego La iluminación La iluminación Todo esto que hablamos Estos postes pasados De algo huele raro No lo quieren enseñar Uy Esos que no tienen confianza En el producto Ahora es más bien Lo contrario Yo creo que Realmente Sumo Digital Ha sabido Sobreponerse A sus problemas Quizás ahora Que ya salió La venta Que las romper Se han Exacto Digamos que Todos los males Quizás Habían sido Removidos Yo creo que Por ahí va Digamos No hay presión De Microsoft Para servir un juego Eso creo que Les ayudó mucho Así Es posible El caso es que Ahora sí De verdad Ahora sí Que parece Que este es el juego Que tenía que Presionar De Microsoft Sí Ahora sí Que tiene muy Muy buena Y de hecho Hay una cosa Muy curiosa Es que Con esto De la Personalización El juego Le está dando Mucha vida Al sistema Online Porque esto Va A incentivar A la gente Ha creado Su auto Y jugar En una partida Online Con sus creaciones Y esto También hace Que el juego Este dispuesto A recibir Contenidos descargables No solo Para customizar Sino Coches Personajes Circuitos Yo tengo Claro Yo estoy Casi seguro De que O sea No estoy seguro Porque de hecho Los únicos Sonys con DLC Que ha habido Han sido los All Start Tampoco muchos Pero han habido Bueno y Alish Alish Y 2006 Bueno Alish Si Pero recientes A partir de ahí No ha habido nada más Porque el Pinball de Generations No lo cuento Porque era de reserva Y el episodio Shadow Y los Episodios Extras De Nintendo De Yoshi De Zero Si Que bonito El de Nice era de reserva También Si Si A pesar de que Bueno Cuando yo compré Lost World La única edición Que había Era esa La de Nice No es que me quejara Digamos Claro No es que me quejara Digamos Pero el DLC El de Yoshi También está lindo Pero el de Zelda Es precioso Es precioso O sea Muy bonito Es muy bonito Si Si tiene la posibilidad De Yo creo que es De mis cosas favoritas De todos los Wolves ¿Cómo? Yo creo que es De mis cosas favoritas De todos los Wolves Si Es precioso Yo estaba alucinando Cuando lo jugué En mi Wii Yo que ahora Estaría acumulando polvo Pero Pero aluciné Muy bonito Muy bonito Ese DLC Si claro Bueno si Tiene Todo para recibir DLC Este juego futuro Sobre todo Con el tema De la customización De vehículos Estos ítems Que tú puedes comprar Que hay ahí Una oportunidad Muy buena Para lanzar DLC de pago Con el tema De la customización Y efectivamente Vemos que ha habido Una mejora Y ojalá Esa mejora Sea suficiente Para que Para que el juego Sea bien considerado En general Pero Bueno como todo retraso O casi todo retraso Porque siempre hay excepciones En la vida Pero Como casi todo retraso Le hizo bien al juego Y creo que se ha notado En el último tiempo Y ahora De hecho no es Coincidencia Que estemos viendo Más gameplay Del juego Ahora Claro Yo se acuerda Que dije Cuando dijeron Lo del avatar De Forfes Dije yo tengo muy claro Lo primero que me voy a hacer Al conejito De Osima Aquel De la pajarita El morado De la pajarita Y lo hice Pues yo tengo ya Muy claro Lo primero que quiero hacerme Que es el coche De Sonic De Sonic El rojo y blanco Muy bien Muy bien Que a ver si se puede No han enseñado No han enseñado No han enseñado piezas De personalización Con guiños De momento Los que han enseñado Trae son cosas Más o menos genéricas Triangulitos y tal Pero viéndolo Había en una imagen En trailer No se salía Pero había en una imagen En un coche De Nike Estaba la La silueta De King Bumbu De cuando se mete en la tierra Creo que ese es el único Que hay con guiños Pero vamos Que hay cositas por ahí seguro Sobre todo Si miras Si miras la customización De Force Va a haber guiñitos Aquí seguro Esto era justo Lo que estaba diciendo Que viendo las cosas Que metieron en Force Yo vamos Apostaría ya Por vinilos de Mega Drive De Dreamcast Y este tipo de cosas Yo estoy casi seguro También De esto Viendo precisamente Lo de Force Viendo que en Force Había niños No solamente traje De Sonic Boom Que ya de por sí Ya era Pero es que también Está el traje Del Excalibur Sonic Por ejemplo Que eso está más olvidado Que nada Y está ahí Entonces Yo no descartaría En absoluto Que puedas conseguir Piezas del coche De Sonic 3 Por ejemplo En este Sería muy bonito Sería muy muy bonito Un guiño de ese tipo Sonic 3 Que hace poco Estuvo de aniversario También Sonic 3 Gran Gran juego Gran experiencia Se disfruta mucho más En Game Gear Si creo yo Que en Pantalla Grande Pero Pero de todas maneras Es un bonito juego Los dos Los dos Sonic 3 Así que bueno Efectivamente Vimos que hay una mejora Y Esperemos efectivamente Que sea un éxito Cuando salga Pero El juego en sí Aunque parezca curioso El juego en sí No es lo único Que se mostró De Team Sonic Racing En la conferencia En el panel No También tuvimos Team Sonic Racing Overdrive Que es una mini De dos episodios Animados Por Tyson Y el De Coproduction Exactamente igual Que Sonic Mania Ventus Pero con Sonic Moderno Y ambientado En Team Sonic Racing Y tirando Para el fondo Sí bueno La factura técnica Es sinceramente diferente Pero sigue siendo animación Que hombre Es muy buena noticia Después de haber tenido Sonic Mania Venture Que se hayan aventurado A volver a hacer lo mismo Con otros juegos Con otros juegos Que como ya hemos comentado Antes Parecía como que No tenía mucha confianza Que no le habían dado Demasiado presupuesto Ya vemos que no Que realmente Sí que están apasionados Y sobre todo también Por esos rumores De animación Que había desde hace tiempo Obviamente creo que Ya está claro Que se refiere a esto Sí Sí Y bueno Acá yo quiero decir algo Quiero mandar un mensaje Internacional Aaron Weber Si nos estás escuchando Nos gusta mucho Que seas tan fan de Big Pero Tu influencia Ha superado Los límites Y en En Team Sonic Racing Overdrive Vimos que Tu amor por Big Ya Ha superado Lo que nosotros Esperábamos De antemano Porque Big Prácticamente Es el protagonista Del corto Con una Interacción Muy interesante Y definitivamente Es el personaje Que se robó El corto La primera parte Al menos Y además Dio lugar No solamente Al mismo corto Sino que también Dio lugar A mercancía Mercancía De Freud Pero mola Sí Sí Sí, claro Sí, claro Yo solo No sé lo que vas a decir Antes de que De que pueda pasar Lo peor Quiero comentar Que en uno de los Streaming Cuando hacían streaming Que a veces vuelven pronto Estuvo diciendo Que hubo conversaciones Serias De querer hacerlo En las que propuso Una almohada De estas japonesas De Big Sexy La Kimakura Eso Quería hacer uno de esos Oficial de Big Y si se lo dejan hacer Será mi primer La Kimakura Ellos sabrán Buenas noches Te apuesto Te apuesto que se agote Te apuesto que se agote Por supuesto Yo no entiendo Por qué tanto rechazo Al pobre Big A Big Está por seguro Que lo quieren Ninguno Pero está bien Que salga Big Es Big Es buena persona Es buena gente Es más del primer adventure Siempre es una conexión Directa al primer adventure Y si Sabemos todo Lo que tenga que ver Con Big Me parece bien Por eso Creo que si Es una oda Al primer adventure Digamos Si Porque el personaje Donde Big Fue más útil Es curioso Pero no fue Ninguno Adventure Era en Chronicles Si es verdad Te acuerdas Que en Chronicles Él tenía esta facultad De poder Pasar Por las Por el humo Envenenado Que era muy útil Claro Es indestructible Claro Exacto Y de hecho Era muy útil Incluso Yo diría Que estaba Medio roto Pero Pero si Big The Cat Un personaje Que volvió Única y exclusivamente Gracias a Aaron Weber Y por supuesto El apoyo De la gente Pero si No hubiera sido Por Weber No hubiera vuelto De hecho Lo tenían enterrado Estaba muerto Big Sonic Shuffle También estaba Yo quiero que lo rediten Sonic Shuffle También estaba También estaba Vigen ¿Cómo? Que también estaba Vigen En Sonic Shuffle Que a veces lo reditan Claro Por eso Lo rediten Claro Por eso te digo Reditan Sonic Shuffle La versión PAL Que cuántos demorabas Entre pantalla y pantalla No era para tanto Aquí llevamos Mucho de los tiempos de carga Pero no era para tanto Aquí lo juguemos mucho Y tampoco Yo no he podido comparar Pero no sé Me lo pasé en su día O sea, en su día no Me lo pasé Después con mi segunda Dreamcast Pero No me agobie tampoco Con los tiempos de carga Oye Ahí tenéis Senmoo La redición de Senmoo Carga isofacto Y os garantizo Que el original De Dreamcast No carga isofacto Ese sí que tiene Tiempo de carga Y bien es largo Y mira Que si reeditaron Es Apple Claro Claro Pero en realidad Digamos Si eres una persona Que está jugando A Senmoo Es porque tienes tiempo Entonces Todo esto De las cargas Digamos No es algo Que te moleste tanto Porque Senmoo Es un juego Que requiere mucho tiempo Entonces Sí, bueno ¿Quién sabe? ¿Cómo? Eso de estar en la habitación En la habitación Salir a la calle Y decir Ostras Se me ha olvidado hacer No sé qué Y tener que volver Para atrás Y estar ahí otra vez Cargando y todo eso Era molesto Sí, era molestillo Claro No, no Ojo Yo no lo digo Desde el punto de vista Negativo Así como Necesito mucho tiempo No, pero efectivamente Es un juego En el que Sí necesitas tiempo Porque para resolver Los puzzles Entre comillas Esto de que Anda a conversar Con tal persona ¿Y qué persona? Bueno, y vas persona por persona Le vas preguntando a todo el mundo Y eso, digamos Requiere tiempo Requiere tiempo Te lo digo yo Que tengo acá Los dos Senmoo En mi Steam Y sí, requiere mucho tiempo Pero algún día lo terminan Bueno, está el caso del corto Efectivamente, claro Vimos que tenía una animación Diferente a Sonic Mania Adventures Se ve bonita también No crean que no Pero yo diría que A lo mejor Se siente un poco más limitada En relación a Sonic Mania Adventures Creo yo Sí Yo también Yo lo noto Menos presupuesto Que Sonic Mania Adventures Yo creo que se ha ido El presupuesto En los fondos No, yo precisamente Creo que los fondos Son CG Para abaratar Cuentos Era la empresa Yo creo que al revés Porque parecen Reutilizados modelos del juego Yo creo que lo han hecho al revés Porque para animar Una carrera Es que no es lo mismo Una carrera Que personajes Correteando por ahí Andando Lo que sea y tal Entonces para hacer la carrera Hoy en día Queda mejor con CG Te da así un Porque si lo haces animado Probablemente a la gente No le guste Yo creo que todos Nos acordamos aquí De los autos locos En su día Pues Era Tú imagínate eso Hoy en día Una animación En lo que es una carrera En 2 Se queda un poco rara Yo creo que le han ido A meter CG Para que quede mejor Más fluido Más como va a ser el juego Y ahí se les ha ido El presupuesto Eso pues en Guiño A Initial D Claro Pero No puede haber Guiño A Initial D Sin la música Punchy Punchy De Move Debería Si no está Si no está esa música Punchy Punchy De Move No pongan Nada de Guiño A Initial D Todo esto está en Dale Action En Netflix Claro Claro Efectivamente Falta Hashiroku Yo creo que eso es El único lado negativo De que Junsa Que está haciendo La banda sonora Porque si Otani Estuviese metido También Haciendo Gran parte Te digo yo Que estaba Un tema De ese estilo Si claro Porque Otani Es muy de meter Esas cosas Si por eso te digo Falta Falta Hashiroku Y Ahí Fujiwara Llevando El agua Para que no se No se No se tope Del vaso Pero En ese corto También vemos una cosa Por eso vemos ahí A Sónica Siendo un Cancelorito Ahí pasando Ya Claro Si No se Está muy entretenido El corto Pero efectivamente Va a ser dos partes Esta es la primera parte Que Ahí Tisearon un poco Y al final Terminaron Mostrando En el mismo Evento En el mismo panel Y pues Ya va a venir La segunda parte No recuerdo Creo que en abril Creo que ahora La idea es abril Dicen que Digamos Unas semanas antes Del lanzamiento De todo No No Creo haber leído Que era abril Finales de abril Más o menos Sí Porque Un mes desde ese momento Sí Exacto Recuerdo haber leído eso De finales de abril Lo que pasa es que Como Convenient Ventures Como lo están haciendo Sobre la marcha No tienes una fecha Establecida A lo mejor Acabas de ir en mayo Pero la idea Cuando esté listo Se sube Claro Cuando esté listo Se sube Exacto Y dije Algo Muy importante También Que tiene relación Con que De por sí Sega no les da Y lo dijeron así Que de por sí Sega no les da Presupuesto Para una serie aparte Que es muy difícil Para una serie Autocontenida Digamos Pero cuando son Tie-ins De promoción Con un videojuego Ahí es más sencillo Entonces por eso Vimos Ahora vemos Lo de Team Sonic Racing Overdrive A lo mejor En un futuro Cuando se lance Otro juego También vamos a ver Animaciones Relacionadas A ese videojuego Porque justamente Por eso El tema De la animación Que no tenga Que ver Con un juego Ya que les entreguen Presupuesto Dijeron ahí Que era más complejo Entonces Es posible Que a lo mejor No veamos Una serie exclusiva De animación De la franquicia Sin tener un videojuego Relacionado En un buen tiempo Tiene sentido Porque Teniendo relación Con el juego Digamos Pueden publicitarlo Como material publicitario Del juego Subirlo a las redes sociales Y tal Como están haciendo ahora Y si fuese una serie Autocontenida Ya tendrían que buscarse Las vueltas de besos Como lo emite Y quien lo emite No creo que lo hiciera Solo para redes sociales Claro Ya sería un proyecto Mucho más grande Y ya Es algo más serio Más complicado Exacto Exacto Exactamente Así que bueno Eso con Team Sonic Racing La verdad es que se ve Bonito Se ve más bonito Que antes Así que espero Que efectivamente Cumpla nuestras expectativas Y las otras cosas Que se anuncian En realidad Tienen que ver Con cómics Tienen que ver Con DVDs De Sonic Boom De la serie Animación Sonic Boom El tema Del merchandising ¿Qué más? Música Música Se enseñaron Ah la música Sí Y la banda sonora Ahora que lo dice Lo de música Aparte de los vídeos Estaba también La banda sonora En CD Que en Japón sale en físico Y aquí va a estar En Spotify Y 29 de mayo Me parece que era Maximum Overdrive Creo que se llama ¿No? El soundtrack Sí Exacto Exacto Justamente ahí también Viene la música Team Sonic Racing Que está buenísimo Yo creo que va a ser De las mejores cosas Del juego La música Absolutamente Eso no es una cosa Que se pueda discutir Exacto No Por mucho que el juego Se va a ver El juego A lo mejor El mejor juego De carreras de Sonic Pero la música Va a ser de lo mejor Porque es Doom Sí No hay más que discutir No No, no, no Si hasta ahora Lo que se ha mostrado Todo es buenísimo Y me imagino Cómo será El soundtrack completo Muy, muy bueno Lo que se ha hecho ahí Con Team Sonic Racing Y Las preguntas Porque hay que decirlo El tema de las preguntas Hubo preguntas Incómodas Otras que era difícil De responder Pero a mí me dio risa La primera pregunta La primera La primera pregunta Se acerca a alguien Digamos Muy especial Toma el micrófono Y le pregunta A Takashi Izuka Si un día Se hiciera un crossover De Sonic Con Batman ¿Cómo Conocerían al Joker? Y todos se miraron Ahí se quedaron Con la cara Y todos se miraron Y de hecho Claro Había una persona Que estaba ahí justamente Que aparte Presenta los paneles Y es parte del equipo De SEGA Y también estaba traduciendo Y Izuka Como que Se nota que entendió La pregunta Pero no daba crédito A lo que le habían dicho Entonces creyó Seguramente Que había escuchado mal Y efectivamente La persona le traduce Y yo creo que Izuka Y hizo casi de cuenta Que era lo que había escuchado Y dijo Fue una segunda sorpresa I have no idea Y todos se quedaron Y más encima Weber dice así como Bueno tu pregunta No tranquilo Yo entendí Tu pregunta tiene relación Con que Si se encontraran Los dos mundos Que pasaría Si los personajes Que conocían Al Joker Como sería Y más encima El Vice dice No exactamente Yo pregunto Y al final Sabes que Tuvieron que darle Acortado Porque Fue como tan freak Todo ese momento Que era como Plop Eso técnicamente Ya ha pasado Porque está Lego Dimensios ahí Claro Claro Efectivamente Hubo ahí algún Encuentro indirecto O más bien directo Y claro Efectivamente Lego Dimensios ahí Junto a todo eso Pero así Fueron cosas freaks Me da risa Porque también Al principio Y esto se dijo Al principio Antes de que empezara Todo lo demás Aaron Weber dijo Que no se iban a decir Cosas de la película Porque Eso lo va a ver Paramount Y Paramount Va a contar cosas Y creo que fue La segunda pregunta Tercera pregunta Que una chica se acercó Y dijo Tengo una pregunta Lo que pasa es que Yo tengo un podcast De la película De Sonic Y no me acuerdo De que pregunta hizo Pero era sobre La película de Sonic Preguntó sobre Sobre los filtrados Que pensaban De los que Claro O sea Mira Incluso en que pudieran Hablar Incluso en que pudieran Hablar De la película De Sonic Eso era algo Que no iban a responder Eso era algo Que no iban a responder Absolutamente Entonces cuando Aaron Weber Le dice a ella Mira sabes que Nosotros no podemos Hablar de la película No vamos a decir Nada de la película Pero de todas maneras Te agradecemos a ti Los fans como tú Por las cosas Que están haciendo Justamente Así que muchas gracias Y me da la impresión De que la chica Como que se enojó Un poco Porque dijo así como Ok Y se fue No Entonces Claro Y eso es un consejo Para la gente En todo tipo De preguntas Y respuestas Se le dicen Que no se puede Preguntar por algo No se puede Preguntar por algo Porque no van a Obtener ninguna respuesta Y está bien Que tengan ganas De preguntar Pero la idea Es que si van a preguntar Aprovechen su pregunta Porque es una Oportunidad especial Y pregunten algo Que en verdad Puede ser contestado A veces uno De repente En este tipo De Q&A Como que se Como que A donde se le ocurrió Preguntar eso Uno se queda así Como Porque Uno no lo entiende Pero pasa Pasa Entonces Lamentablemente De la sesión De preguntas y respuestas No pudimos sacar Nada muy suculento ¿Pero sabes por qué? ¿Cómo? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no sacamos Nada suculento? Porque esta vez No había niños Hay que llevar niños Cuando hagan estas cosas Hay que llevar niños Los niños no tienen vergüenza Ellos preguntan Por Michael Jackson Claro Y no les puedo decir Que no Los niños Tienen poderes Claro 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 Muy un punto Ah Claro Ya vamos Cuando terminemos De hablar del panel También tenemos que comentar Eso Porque es muy interesante No No vamos a hablar Del documental Si no vamos a hablar Otra cosa De mi Pero si ¿Cómo? El Ayuwoki Ah El Ayuwoki Digamos La colección De seres De De Sonic Con el Sonic X El Tail Door Y el Knackers Go Ganda El Ayuwoki El Ayuwoki El Ayuwoki Está ahí Parte de Claro Así que Jueguen al Moonwalker Dice el Ayuwoki Claro Bueno Y terminamos ahí El panel Efectivamente No sé si usar la palabra Decepcionante Pero sí Esperamos más Creo yo Y no se dio Sí Yo decepcionado No Porque realmente Tampoco esperaba Mucho más Porque sabía que Un Sonic principal No se pronuncia seguro Del Team Sonic Resign Y alguna cosa más Pero sí me esperaba Lo que dijimos la otra vez Alguna cosa más Del clásico Porque Como que me falta Algo del clásico Ahora mismo Y mira que yo No le tengo mucho cariño Tampoco O sea no le hago asco A ninguno ¿Cómo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Fuera! Me refiero a que No le odio O sea si hay un Sonic Mania Me lo voy a comer Con patatas Y lo voy a disfrutar Pero Tampoco Si me pones un Sonic Mania Y cualquier otro juego de Sonic Voy a por otro juego de Sonic Entonces Yo me esperaba eso Yo me esperaba un DLC De Mania con Amy Después de lo de Mania Ventus Un Mania 2 Tirando muy por lo alto Que no creo Pero algo así Algo nuevo de Mania O algún remate Sí Alguna cosa del clásico Para rellenar Porque es lo que dijimos Tiene Team Sonic Racing Que ciertamente Ya no da la impresión De negativo Que tenía antes Pero está Team Sonic Racing Ya Y luego la película Este año no hay nada más Entonces Si Team Sonic Racing No se hubiera salvado Que todavía veremos A ver el final Como sale La impresión de Sonic Este año Es muy negativa Suponiendo que la película Saga como pensamos Que va a salir Entonces Me faltaba eso Me faltaba algo del clásico Porque sabemos que el clásico Por la nostalgia Va a tener Las notazas que va a tener Y la buena impresión Que va a tener siempre Entonces Pones algo de Mania En octubre Y ya te quitas de problemas Aunque sea pequeño Y eso es lo que me ha faltado No sé si habrá algo al final Pero en el panel Me ha faltado eso Quitando eso Todo lo demás Bien No me ha decepcionado Tampoco Sí, muy importante Mencionar Ojo Porque no va a faltar Que nos diga Oye, también se les olvida esto Que ya lo mencionamos antes Pero hay que repetirlo Que al final Takashi Suka Señaló que ya está En producción El nuevo juego grande De Sonic No había que decirlo Lo dijimos antes Pero también hay que repetirlo Impresiones de alguno Que quieran comentar Antes de pasar al siguiente tema Con respecto al panel A mí me sorprende En esta ronda de preguntas Aparte de las preguntas Que ya hemos dicho Ok, bueno Por un lado El equipo que preguntó Por si el Sonic clásico De Ford Es el mismo Bueno, más bien Preguntó por Sonic moderno Preguntó si Sonic Ford era canon Por si la historia De Sonic moderno Realmente sigue la misma historia O el clásico Y tal Básicamente aclararon El canon actual De Sonic Pero eso ya se había mencionado ¿Eh? Sí, eso ya se había mencionado Sí, se había mencionado No era nuevo Pero sí es cierto Que siempre había Mucha confusión Con esto Y que lo vuelvan a aclarar Y lo vuelvan a dejar claro Oye, pues es positivo Y también Ya que hablamos De la chica del podcast Yo me pregunto Personalmente ¿Cómo pueden hacer Un podcast solo de la película? No por nada A ver, yo entiendo Que tengan pasación Y que tengan muchas cosas Que hablar, eso sí Pero es algo limitado Una vez que se estrena la película ¿De qué van a hablar En ese podcast? No sé, Ashley Yo debo ser muy sincero En toda mi vida Siempre cuando he dicho Y sobre todo antes Que hacía un podcast de Sonic La gente me preguntaba Y no podía creer Que pudiéramos hacer Un podcast semanal Solo de Sonic Y a nosotros No nos costaba nada Pero la gente de afuera No lo podía creer Pero para que veas Que yo creo que sí se puede Sí, sí, sí Sí se puede De partida Nosotros todos los podcasts Que hacemos Hablamos de la película Sí, pero ahora Ahora hay expectación Pero una vez que salga La película No, yo creo que No, no Obviamente yo creo Que es un podcast limitado No creo que vaya a durar Por siempre Hasta el fin del mundo Digamos No, no, no Yo creo que va a durar Hasta un tiempo después Que salga la película Claramente Absolutamente Sí, sí, sí No creo que sea eterno Pero sí Se puede Por lo menos Durante el tiempo De hype de la película Y después del lanzamiento Yo creo que sí Se puede Y además ¿Quién sabe cuánto dura? A lo mejor dura media hora Nomás Veinte minutos Ando suerte Sí Nunca me dio La curiosidad de buscarlo Fíjate No sé cuánto dura Pero yo creo que sí Se puede Sí, a la larga A la gente le encanta Hablar de la película Justamente para hablar más de ella Entonces Se puede Se puede Eso sí creo que se puede Claro, exacto Exacto Así que Bueno Con eso, cierto Se cerró el panel Eso es lo más relevante Que hubo Esperemos que en el próximo evento También haya otro panel de Sonic Y ojalá haya más informaciones De las que hubo este panel Hay cosas también Que pasaron esta semana Antes de hablar Nuevamente La película Que son muy importantes Y muy destacables Y yo creo que Que hay que comentarlas Alguien que ha estado Muy en boga En las últimas semanas Sobre todo Por el documental Living Neverland Que Yo sé que ustedes Son muy fans de Michael Pero Dejando fuera La parte Artística El documental Es espantoso Es de verdad Terrible Te duele el estómago Al verlo Yo lo vi Las cuatro horas Pero aparte de eso Pero aparte de eso Hay algo muy Muy especial Que salió justamente Esta semana Que tiene relación Con Naoto Oshima Uno de los creadores De Sonic Diseñador original De Sonic Que fue entrevistado Por un periodista Que está preparando Un libro Con respecto a grandes historias De los videojuegos Tras bambalinas Y Oshima comentó De una manera Muy interesante De partida Confirmando Algo que ya estaba Más que confirmado Pero no falta La gente que duda Todavía De que efectivamente Michael Jackson Estuvo involucrado En la composición De Sonic De Sonic 3 Pero entrego Un dato muy relevante Que tiene relación Con que Estaban trabajando Directamente con Michael Jackson Y Michael Jackson Hizo algo Que él acostumbraba Hacer mucho De hecho Hay grabaciones En Youtube De esto Y es que Él les envió Demos De canciones Pero no canciones Compuestas Como por ejemplo Las que enviaba Masato Nakamura En Sonic 1 y 2 Que él enviaba Las canciones hechas Digamos Para demo Sino que Lo que Michael Hacía Era que les envió Canciones Pero Hechas por él Directamente Donde él con su voz Hacía todos los instrumentos Y Naoto Oshima Comenta De que Se reunían En la oficina Con otra gente Del Sonic Team A escuchar Estos cassettes Y decía Que no lo podían Creer Que me imagino Obviamente Yo tampoco Lo hubiera podido Creer Imagínate Michael Jackson Ahí Tocándote Canciones Cierto Para el video Juego que tú creaste Me imagino Que en ese entonces Consideraban Que era algo insólito Lo que estaban viviendo En ese entonces Y dijo El textual Que por Ciertas circunstancias Cierto Finalmente Michael Jackson Tuvo que salir Del proyecto Entonces Básicamente Nuevamente Confirma Que Michael Jackson Estuvo involucrado Pero que no solamente Estuvo involucrado Sino que además Envió demos De canciones Eso realmente Es algo Que ya se había hablado Ya había entrevistas Y tal Con compañeros De Michael Jackson Con Bradford Y tal Que lo habían confirmado Pero claro No es lo mismo Una entrevista Perdida Con una fuente lejana Claro Que además Con su propia voz Porque La grabación Que hay Del video Donde lo comentan Este tema Se oye a Oshima Hablando Es que se lo inventaron Es que está hablando El propio Oshima Y puede Poder leer Exacto Así que Más claro agua Claro Exacto Y porque yo recuerdo Haber leído Hace mucho Mucho tiempo Una entrevista Que le hicieron A Yuji Naka Con respecto A cosas de Sonic Y en una parte Le hicieron Esta pregunta Cuando empezó A salir un video Que fue muy famoso ¿Te acuerdas? De comparaciones Entre canciones De Sonic 3 Y Michael Jackson Y la respuesta Que entregó Naka Es muy interesante Porque él dice Lo siento No creo que estés Preparado Para conocer Esa verdad Y ahí fue Como que Empezó La expectativa De decir Oye hay algo Que se están guardando En el Sonic Team Y bueno Finalmente Sabemos que sí Que efectivamente Michael Jackson Estuvo involucrado En el soundtrack Y esto es muy relevante ¿Por qué? Y aquí es donde viene Es cierto La gente se empieza A frotar las manos Y sobre todo A los coleccionistas ¿Por qué? Porque Shinamoto Shima Y su equipo Escucharon Grabaciones En cassette De Michael Jackson Quiere decir Que ese cassette Existe O existió alguna vez Y debe estar En algún lado Y si existe Está ahí Esto es un buen motivo Para investigar El viejo edificio Ahora que no la muda Queremos que no se haya perdido Y no se ha perdido Ahí antes Porque una cassette No es especialmente resistente Mira Creo que la última vez Que hicieron algo así Encontraron creo que Alguien un montón De demos De juegos de Dreamcast Creo que había Creo que el 60% De ellos Funcionaba mal O sea Porque el disco Estaba estrofioso Así que Pero al menos Al menos Podría entender Que existía Aquí Para mí Eso es lo muy importante O sea Si existen esas grabaciones Y estarán en un encajón Hace más de 35 años ya Tendría No Es bueno encontrarlo Aquí Porque aclararía Más las cosas Bueno ojo Porque claro Uno dice No Pero es que Debe estar perdido Son muchos años Ya Se han visto Cerdos volando Digamos O sea Se han visto Cosas Cosas que uno Nunca pensó Nunca pensó Que efectivamente Iban a ocurrir Ocurrieron Finalmente Betas que Nadie nunca pensó En la vida Que se iban a encontrar Se encontraron Entonces El que Oshima Diga que eso existe O que existió Alguna vez Da Aunque sea Un mínimo De esperanza De que efectivamente Todavía esté en algún lado Y se pueda encontrar Y aquí volvemos Algo que comentamos En el podcast pasado De que es que Claro Nosotros estamos especulando Que a lo mejor Todavía existe Pero ¿Quién sabe Si a lo mejor Un coleccionista De estos ocultos Lo tiene en su estante Lo ve todos los días Y nadie lo sabe Yo creo que Lo más probable Es que se haya hecho a perder Incluso aunque Ese coleccionista Lo tenga ahí En la tontería Lo que sea Probablemente ya No vale Pero De todas estas cosas Se pueden hacer copias Es que el original No esté No esté vivo Ahora mismo No significa que nadie Tenga guardado una copia Todas las personas Que hayan estado en contacto Con eso A lo mejor Lo pueden tener Claro Pero es lo que te digo Hay copias Y las ha hecho Si no las ha hecho A ver Tenemos la cinta Aquella que encontró John Barton De Sonic 3D Que no la pudo sacar Esa que por lo visto Habrá hecho copias después Pero hasta entonces No las había hecho Si en ese tiempo Se lo hubiera perdido En una mudanza O se lo hubiera borrado O yo que sé Le hubiera caído un imán encima Porque eso se lo carga O hubiera podido La cinta en sí Para siempre Claro Si yo no estoy diciendo Que haya una copia seguro Digo que se ha podido hacer Que a lo mejor La primera no está viva ya Pero hay copias De las ordenadas de alguien Eso es todo Lo que me pregunto Es lo de siempre Si realmente Porque siempre acaban Resumiendo a lo mismo No es que Michael hizo cosas Pero no llegaron al juego Vale Pues si es así ¿Por qué hay tantos problemas Para realizar el juego? Claro Claro que sí Y además Todos esos problemas Siempre Desde que murió él Desde que murió Michael Jackson Y siempre con problemas Con los herederos Y sobre todo Para hacer Cosas con la música Que se ve que es para hacer remixes Y cosas así O sea que Algo hay Entonces no entiendo Tampoco que viene Darle vueltas a lo mismo Una y otra vez Y que no hay nada De leer en el juego Cuando Es evidente Que algo tiene que haber Porque si no lo sacan Es por algo Hombre Yo creo que más que tú Me pude Michael Jackson Hay problemas Con las compañeras En aquel caso Con Brad Buster Concretamente Porque por ejemplo El tema de Ice Cup Ya sabemos A ciencia cierta Que no es de Michael Jackson Que es de Brad Buster De su antigua banda De Jetty Así que quizás De temas pase lo mismo Y Brad Buster Si ha tenido problemas Legales con SEGA Tú sabes Tú sabes Que ha habido Problemas legales Con otros juegos de SEGA De Mega Drive Además en concreto Y cuando los ha habido Se han modificado Con tal de poder Los reeditar Se han modificado Hace poco Me enteré Porque el Shadow Dancer El Shadow Dancer De Mega Drive No se había reeditado Hasta ahora Siempre se evitaba Las reediciones O se hacía En unos países Y en otros no Os acordáis por ejemplo Del Shinovi En el Breach of Shinovi El tema de Spiderman Claro Que para meterlo En la consola virtual Y en reediciones posteriores Tuvieron que editar A Spiderman Tuvo que hack El juego En los DM2 Para cambiar Spiderman Vale Pues por lo visto A Shadow Dancer Le pasaba lo mismo Pero no sabíamos Con qué Y es que a la pantalla De presentación Salen las torres gemelas Mmm Claro En la versión reeditada De Shadow Dancer De Mega Drive Las torres gemelas En la pantalla de presentación Están fusionadas Formando un solo edificio Que por cierto Se las dejaron luego En otra parte Del final del juego Y demás Y siguen saliendo Pero no digáis nada Que no Que nadie salga Claro De aquí no sale Ya no sale Ya no sale Bueno pero Para que veáis Simplemente Pues salen las torres gemelas En el Shadow Dancer Y también ha dado problemas Por eso Entonces Si otros juegos Se han modificado Para poderlos sacar Que hay en Sonic 3 Que no se puede modificar Para volverlos a sacar Hombre Y la banda sonora entera A lo mejor no entera A lo mejor Se pueden cambiar Algunos temas Probablemente Entera no Porque hay temas Que sabemos Que son de June Por ejemplo Angel Icon A ver Hay temas Que se han usado Lo sabemos todos Y no ha habido problemas Como el de Angel Icon Tiene que ser Algunos temas Más concretos Sí También sabemos Que están libres Por el tema Del Sega Sonic Bros O sea es que Hay temas Que sabemos Que están libres Tiene que ser Por narices Tres o cuatro temas Que dan algún tipo De problema Los que cambiaron En la versión De PC El problema es Un pequeño detallito En la pantalla de título Que si no te lo cuentan No te das cuenta Bueno Un recolor De un personaje Que es menor Y que si no avanzas Hasta cierto punto En el juego No lo ves Vale Pero la banda sonora De los Y además Son los niveles Con las bandas sonoras Más reconocidas Y más queridas Del juego Cambiarlos Porque sí Pues la Pero es que Lo que te estoy diciendo Probablemente sea Incluso más fácil Cambiar la música Porque al fin y al cabo Es acceder a los archivos Y cambiar el archivo De audio No como en un CD O sea Me refiero a que Igual que Se hace fácilmente O sea La gente Le pone las músicas De otros juegos Y tal Si se hace con otras cosas También se puede hacer Con esto Que sí Que es que te dicen Oye Es que me han cambiado Las músicas Ya no sé Sonic 3 de mi infancia Bueno Pues es esto O no lo tienes Igual que Si no hubiera Es que ahora Spiderman es un Power Ranger Rosa Pues es que es así O no lo tiene Yo creo que Lo habrían hecho Pero por otro lado Eso también es admitir Oficialmente Que esas músicas Son de maquetas Que vale Sí lo han admitido Muchas veces Pero nunca lo han admitido De manera oficial Por parte de Pues eso es lo que Yo no entiendo ¿Por qué no lo admiten Oficialmente Qué músicas Son las que tienen Problemas Las quitan del medio Y se quitan ya El problema Es lo que no entiendo Pues porque quizás Todavía no le venga bien Que se sepa Que está conectado Con Michael Jackson Y menos Si tú me dices Bueno pero han tenido Muchos años para hacerlo Si tú me dices No es que Venga son solo Estas cuatro Tal Lo que sea Bueno pues vale Pero es que Es que no Y a cambio de eso Lo reeditan tal cual Sin tocarlo Es decir No lo reconocen Para poder reeditar El juego tal cual Vale Pero es que Ni siquiera tal cual Es que no lo reeditan No han vuelto a reeditarlo Desde que salió Todo este problema También hay otro problema Y es que Cuando se reedita Las pocas veces Que se reedita Sonic 3 vende Mucho menos Que Sonic 1 Sonic 2 Entonces ¿Para qué molestarse En todo ese meneo Si luego no van a vender Está No sé si se acordará La gente todavía Está aquella recogida De firmas Que hizo Taxman Para presentar Para presentarle a SEGA El pitch aquel De Sonic 3 and Knuckles De remaster O sea Hay una recogida De firmas Para decir Mira vamos a presentarle A SEGA esto Y esta es Vamos a firmar aquí Para decirle a SEGA Que queréis que se Se reedite Sonic 3 and Knuckles Y no se alcanzó El mínimo De firmas Y no se lo presentó Por eso Yo creo que son Varios factores Los que inciden No solamente El tema de la música Sino que efectivamente Es cierto Que Sonic 3 No va a vender Nunca Lo mismo Que vende Sonic 1 Y mucho menos Lo mismo Que vende Sonic 2 Entonces Claro Efectivamente También hay mucho De Oye Sabes que Tenemos estos Problemas legales Obviamente Esta es la opción De cambiar los temas Pero la empresa Siempre va a querer Ver la posibilidad De lanzar Esos temas Dentro del juego Y no reemplazarlos Entonces Efectivamente Todo eso es un tema Si es que efectivamente Esta es la opción De simplemente Pagar las licencias A quienes tengan Los derechos De música De Michael Jackson Se hace Se gasta La plata Pero cuando efectivamente El juego se lance No se vende Lo que se esperaba Entonces claro También hay mucho Lo que se ha hecho Es como ¿Para qué me voy a gastar En hacer esto? No Se larga No se va a vender tanto Entonces claro Efectivamente Es un tema De que a nosotros Nos encantaría verlo Pero a nivel De ventas general Sega dice ¿Para qué me voy a molestar? No es necesario Es que nosotros pensamos Que los Sonic clásicos Cuando se compran Lo compramos los fans Y los fans Obviamente Estamos deseando De jugar a Sonic 3 La gran mayoría La gran mayoría Lo consideran mejor Sonic Que se ha asistido nunca Etcétera Y tal Pero hay que tener en cuenta Que la mayoría Del público Que compra Estos recopilatorios clásicos Estas revisiones clásicas No son Los fans Es el típico Que en su día De pequeño Tuvo una Mega Drive Anda mira La nostalgia Y a ese Normalmente le da igual Sonic 3 Porque probablemente No lo jugó en su día Hay que recordar Que Sonic 3 Menos vendido De los clásicos Y además Influyó mucho Que no venía En ningún paquete Promocional Con Sega Genesis A diferencia del 1 y 2 Se vendía aparte Aquí creo que Si llegó a ver uno Si pero ya En el final de vida De la consola Con Mega Drive 2 Me suena Por eso Al final de vida Hubo uno O sea no sé No sé el caso de Europa Yo hablo netamente De lo que es Estados Unidos Porque incluso Yo sé que se llegaron A vender Genesis Con Sonic 3D Pero Sonic 3 nunca Ya a mí si me suena Que hay un pack De Mega Drive 2 Con Sonic 3D El problema es Que es raro de cojones Vamos Que no ha debido Tener una distribución Aquí el de Sonic 3 No recuerdo La consola que era Creo que era la 2 Pero Era una caja Como azulita Puede ser Con Sonic 1 Que es uno En cada lado Porque recuerdo De la vista Claro Puede ser Que allá En Europa Efectivamente Haya sido diferente Pero acá En Estados Unidos No Como te digo O sea yo Te digo He visto Genesis Con el 1 Obviamente con el 2 Y he visto Incluso las que venían Con 3D Pero Sonic 3 no venía Y yo creo que eso Influyó mucho también Si Es más La saga Genesis 3D Mayesco Venía Sin cortucho O venía con Sonic 3D Ahora que me acuerdo Ah De Mayesco Vale No La 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 Es que venía con el Mega 6 ¿No? No recuerdo También También venía en Mega 6 La 4D 6 Juegos Ah Claro Claro En recopilatorio Claro Claro Porque claro Eso es distinto Porque ahí claro O sea Es la reedición Por un Acerporting En este caso Era Mayesco O bien dentro De un Recomilatorio Pero Recordemos que El momento En que Genesis Efectivamente Le ganó El mercado Nintendo Fue con Las primeras ediciones Donde venía Sonic 1 y 2 Entonces Claro Yo creo que tuvo Mucho que ver eso Que había que comprarlo aparte Y Efectivamente Cuando se lanzó Sonic 3 Era carito No sé Como había sido En Europa Pero era carito Era muy carito Cuando salió acá Entonces Yo creo que Tuvo que ver Mucho con eso Entonces obviamente Nunca se va a vender Tanto como las anteriores Nunca Aunque tú hagas La media promoción No se va a vender Tanto como las anteriores Y tiene mucho que ver eso O sea Como digo Yo creo que son Varios factores No solamente el tema De Michael Jackson Y no solamente el tema De los De los De las ventas Sino que todo eso Junto Y claro Efectivamente Ahora los ánimos Con Michael Jackson No son los mejores Y Creo que ahí Habría mucho problema En asociar Canciones De Sonic Con Michael Jackson Al menos Públicamente Entonces creo que No es el tiempo Por lo menos ahora El problema es que Eso efectivamente Sigue retrasando Aún más El lanzamiento De Sonic 3 Yo tengo toda la fe En que en algún momento Va a pasar En algún momento Va a llegar Y en algún momento Se va a lanzar Pero creo que queda Un tiempo para eso Creo que no va a ser pronto Bueno efectivamente Eso con Con lo que ha pasado Con el comentario De Naoto Shima Muy interesante Y Hay que ver También lo que ocurrió No sé si Cometemos Algo antes Antes de que vayamos Directamente Con lo que se ha salido De la película Que la verdad Es que está muy chistoso Tal como todo Lo que ha salido De la película Pero no en el sentido Que uno esperaría O que uno quisiera Esta No, no fue esta semana Fue ¿Fue el mes pasado O fue este mes Ashley? Fue hace O sea Si estás hablando De lo que creo La feria de juguetes Fue A principios De mes pasado Si, pero quiero hablar Primero De la función De la proyección Ah, no Pero creo que fue Más o menos por ahí también Si, fue poco antes Si No, perfecto Bueno Se supo que efectivamente Una persona Puso un post en Reddit Diciendo que Tenía un amigo Que acostumbraba A ir a funciones De pruebas De proyecciones De películas Que todavía no habían sido Lanzadas O puestas en cartel Para pruebas Para Focus Group Etcé Y dice que Él tiene un amigo Al que le llega Una invitación Y él va a ver De curioso Dice Oh mira Que bueno A ver Que será Que película será Y oh Que casualidad La película Que fue a ver La película Que le tocó Era La de Sonic Y A diferencia De algún otro Rumor anterior Que comentamos también Que También se veía Muy creíble Hay que decirlo Este sí Yo diría Que es el Que más creíble Se ve Porque Se mencionaron Ciertas cosas Que después Se terminarían Confirmando Y ya lo vamos A mencionar Y bueno Dentro de Todas las cosas Que Que se dijeron Hay cosas Muy relevantes Una de las cosas Más Interesantes Tiene relación Con Jim Carrey Como el Dr. Robotnik Que En esta película Aparece Ojo Posibles spoilers Hay que hacer La alerta El Robotnik Aparecería En esta película No sería Similar A lo que Conocemos Como el Dr. Robotnik O el Dr. Eggman Sino Que sería Más bien Como una especie De Gru De mi bieno Favorito De Speakable Me Y que Después Casi al final De la película Más bien Al final Después Los créditos Casi O en los créditos Se termina ¿Cómo? En la escena Pos créditos En la escena Pos créditos Exactamente Gracias Se terminaría Convirtiendo En el Dr. Robotnik O el Dr. Eggman Como quieran llamarlo Que todos conocemos Y que Bueno Efectivamente Sonic Es un Personaje Que no vive En la tierra O sea Básicamente Que vino De otra dimensión Y que vino Protegido Por un búho O por una búho Creo ¿No? Que era como su mamá A Optima Una cosa así Y que Spoiler Muere Creo En la película Y así Sonic queda solo En la tierra Entonces Empieza a vivir Solo Escondido Hasta que Efectivamente Empieza A meterse A las casas De esta Pequeña Población De Green Hills ¿Cierto? Y se encuentra Con Tom Que es Interpretado Por James Marsden Y pasa Todo este tema De los anillos Que ojo Tienen la capacidad De transportar En el espacio Tiempo A Sonic Los usa Para eso Y ¿Cómo? Que se usa En los juegos ¿Qué se va a decir? Claro 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 En los anillos Los superanillos Exacto Exacto Es una La base Que yo también Me di cuenta Como una especie De guiño A los anillos De bonus Gigantes Que no solamente Aparecen los clásicos También en Sonic Mania Y que últimamente Cierto En cierta parte De los juegos clásicos Terminó siendo usado Como el Como el emblema De fin de nivel Y justamente Usa estos anillos Para transportarse En el espacio Tiempo Conoce a Tom Que es el El policía Y juntos Van Me parece que a San Francesco ¿No? Van a San Francesco Porque Tom También quiere demostrar Que efectivamente Es un Policía Que Ya Pasó toda su etapa De Participar En En cosas chicas De este pueblo pequeño En peleas de vecinos En Rednecks Rompiendo paredes Cierto Y el quiere demostrar Que es un policía Que está preparado Para los grandes problemas De una gran ciudad Entonces va con Sonic ahí Y Efectivamente El gobierno Detecta a Sonic Y contrata al Doctor Robotic Para que Atrapa a Sonic El Doctor Robotic Durante la película Se va obsesionando Con Sonic Y esta criatura extraña Que puede correr muy rápido Y eso finalmente Lo lleva Por algo puntual Que eso si No lo voy a spoilear Porque ya es como Como Un punto muy Importante de la película Pasa algo Que efectivamente Lo termina Transformando En el Doctor Robotic Que todos conocemos En una escena Post-Creditor Eso es como Lo más relevante Hay muchas otras Hay muchos otros detalles Por ejemplo O sea también Lo de la novia de Tom Que Tom efectivamente La novia de Tom Es una veterinaria Que Sonic La había observado Antes de lejos Y que Ayuda mucho A que Sonic establezca Esta confianza Con el policía Porque la había observado A ella Y había observado Que ella era una persona Confiable Y así Otras cositas Que seguramente Me voy a ir acordando Que ustedes también Se van a ir acordando En los próximos minutos Y la verdad Es que la historia Completa Se ve Bien Bien Creíble Todo lo que se vio Además Además por supuesto De que Sonic Está en una etapa Preliminar De hecho Esta persona Comentaba Que incluso En una escena Era simplemente Un muñeco azul Incluso en otras escenas También se veían Los Se veían personas Vestidas de croma ¿Cierto? Interpretando a Sonic Otras veces Era un pequeño robotito Chiquitito Que hacía de Sonic Etcétera Entonces Muchos efectos No estaban terminados Pero básicamente La película como tal Estaba prácticamente listo Solamente faltaban Los efectos especiales La pregunta es Con esto ya que Efectivamente Vemos Yo creo que es así Porque ya vamos a comentar El tema de merchandising Donde se confirman Cosas que esta persona dijo Y que fue la primera persona Que lo dijo Ojo La pregunta es ¿Terminó siendo tan horrible Como esperábamos O era menos horrible? No A mi la verdad Es que me parece Más Normal Es decir Esto es lo que Que me esperaba Cuando se anunció Que se iba a hacer Una película de Sonic Lightation Ahora Cuando se vio El primer Poster De esa criatura horrenda Empecé a imaginarme Cosas mucho más terribles Pero en un principio Cuando dije Bueno Puede estar bien Estaba pensando Como esto Más o menos Que no tiene mucho Que ver con Sonic Pero que puede ser Una película entretenida De ir a ver cine con niños O simplemente Ir a ver a Sonic En la gran pantalla Aunque no sea El Sonic de siempre Claro Yo sí creo que Bastante Teniendo Eso que Si tiene esta historia A lo mejor La película No es tan terrible No sé No va a ser Un peliculón Desde luego Pero Tampoco Va a ser Para echarse Las manos a la cabeza Pienso yo Sí Sin duda Yo la verdad Que opino igual O sea Yo Como decía En un mundo ideal Lo que dijimos Jack y yo Al primer podcast De esta segunda temporada Tercera O la que sea Que en un mundo ideal Sería Sonic Adventure La película Pero como no es un mundo ideal Y es un mundo real Que es el que vivimos Yo creo que es lo menos Dañino que podían hacer O sea Han ido muy a lo seguro Y dependiendo de cómo Lo ejecuten Yo lo veo Que puede estar entre No malo E incluso Tirando a bueno Porque Yo digo Dentro de lo malo De lo que nos podíamos esperar De la peli Aquí puede salir Un universo Alternativo distinto Que no afecte A lo normal Que no haga mucho daño Y que la imagen No sea mala Que no sean fumadas raras Ni nada O sea Que realmente A mí me pareció bien Por lo menos la idea Ya digo La ejecución de Abedón Lo que se ve Es que esta película No va a dirigir A los tantos sonidos Eso es terrible No No Absolutamente No 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 Ernesto Paramount Ha querido Crear su propio Sonic Su propio universo De Sonic Que está recorruptible Del normal Ha querido Trazar la línea Es decir Esta franquicia Sabemos que tiene Tirón Y la queremos aprovechar Incluso probablemente Creen una saga De películas El universo cinematográfico De Sonic Las reconozca Como las películas De Sonic A ver Han pasado Prima de Sega Para hacer esto Porque a Sega Evidentemente No le habrá hecho gracia Pero oye Para ellos Estupendo Claro Si Exacto Bueno Otra de las cosas Que mencionaron Es que No aparece Ni Tails Ni Knuckles Nadie Solamente Sonic El Dr. Eggman Me refiero A los personajes De los videojuegos Y algo que De hecho Yo lo comenté Ahí en el Grupo de Twitter Que tenemos Es que Una de las cosas Que también le dio Más Credibilidad A esto Es que Dentro de De los posts Que aparecieron En este post De Reddit Esta persona Le hicieron muchas preguntas Él siempre respondía No había ningún problema Hasta que apareció Un post Que decía varias cosas Esta persona Que posteó Y una de ellas Es que Él decía Ojo El escritor De la película Está contento Por un lado Porque ve que Las reacciones A este post Son más positivas De lo que Él ha leído En Twitter Pero por otro lado No está nada Contento De que estés Espoileando así La película Porque claramente Lo primero que escribiste Era cosas Que escribías Con cuidado Pero como te volviste Popular Ahora estás contando Todo Y sinceramente Yo te recomendaría Que pararas Porque con tantos datos Que estás dando Es muy fácil Identificar quién eres Y si Paramus Logra encontrarte Te va a demandar Y cuando este post Apareció La persona Y el usuario Desapareció Y borró Su usuario Y ahí se terminó El post Entonces Efectivamente Eso le da A mi juicio Incluso Más credibilidad Porque esta persona Vio este post Se asustó Y trató de borrar Todo rastro De su participación En Reddit Es así de simple ¿No? Entonces Es muy relevante Lo que se vio acá Porque creo que Este post de Reddit Nos iluminó Justamente sobre Cómo va a ser la película Y qué es lo que Estamos comentando Ahora Ahora justamente Relación a esto Una de las cosas Que ha confirmado Entre comillas Este post Es el merchandising Que ha aparecido Ha aparecido Varios listings De merchandising De la película Y uno de ellos Es un Sonic Bebé Un Sonic Bebé Tal como vimos En algún momento Un Sonic Underground ¿No? ¿Ah? Este Sonic Bebé Estos Sonics Horribles Bebés De la imaginación Loca De Dick Entertainment Y No me gusta La idea Creo que Los Sonic Bebé Que hemos visto Hasta ahora No 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 Y yo no sé Si efectivamente Esta película Vaya a lograr Dar en el clavo Porque justamente Una de las representaciones Más horribles Que hemos visto Sonic Bebé Ha sido con los ojos Separados Que es el Sonic De esta película Entonces creo que No es una buena idea Sonic patata Como lo llamo yo Ajá Es una patata azul Con ojos Ajá Exacto Yo también puse El gif En el que Se cae este Que es un robot Que se estampa Contra el suelo Y se hace pedazos Que sale el ojo Volando por ahí Todavía me siguen llegando De tweets y fads De gente Partiéndose la caja Solo con el gif Es que ese capítulo De Sonic Underground Es rarísimo Es rarísimo Yo me acuerdo Hablo visto Y es rarísimo Porque como que Crean este robot Para Tratar de Atraer a Manic Como de engañar a Manic Manic dije yo El hermano De Sonic En la serie Y como que Efectivamente claro En una parte El está tratando De protegerlo Porque quiere destruirlo Y se le cae Y se destruye Y Manic queda así como Muerto en dolor Todo depresivo Y yo recuerdo Haber visto eso Cuando niño Cuando transmitían Sonic Underground En televisión abierta acá Y era como ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Si es rarísimo Busquenlo Debe estar por ahí Ese capítulo Es rarísimo Es muy raro Porque Sonic Underground En sí Es muy raro En general Pero ese capítulo En sí Yo creo que supera Los límites De rareza Extraña Claro Yo lo puse en plan Digo Os estáis asustando Porque Sonic Vaya a salir Un bebé de Sonic En la película Y hemos tenido Cosas más horribles Y puse el gif Y digo Si queréis Cosas espantosas Hay cosas más espantosas Que la película Lo garantizamos Este cómic de Archie Cuando Sonic Se hace humano Oh Qué horror El Sonic Live De Archie Esa portada De ese Sonic También es feo También es feo Sí También es feo Pero el Sonic Humano De Archie Es horrible Es horrible Sobre todo Cuando encuentra Tails Y Tails Es como un viejo ¿Eso era de Archie O era de Fleetway? Porque el Fleetway También pasaba Hay otro de Fleetway Sí El de Fleetway Es distinto No Este era de Archie También es horrible Sí También es horrible Pero no Este era de Archie Y sobre todo Y sobre todo Lo más traumante Es Tails Tails Es lo más traumante De todo Es de verdad Que es espantoso Porque es como un viejo Un viejo Así de Tails Yo he tenido cosas Oficiales muy horribles Ahí están los amigos De McDonald's Estos hindú Creo que son Claro Sí Bueno O Argos De la época De Sonic 3 Oficiales Aquí en Europa El famoso Kinkulés de Ash Sí El Kinkulés rosa Todavía tiene un pase Pero hay otro Por ahí también Oficial Que ni siquiera Tiene la marca En el pecho Tiene una barriga Tipo Sunday La cabeza así Totalmente deformada Sí ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser esto Oficial? Sea a cuál te refieres Sea a cuál te refieres Como se dice En el peor espasa Hemos toreado Sí, exacto Exacto No, pero mira De verdad A mí Para mí lo más horrible Es el cómic De Archie Yo te digo Para mí eso es lo más horrible Que he visto En ese sentido Y claro Efectivamente Cuando uno dice Oh, esta película Va a ser horrible Que se yo Claro, uno se acuerda De esas cosas Y dice Ah, ok No es tan horrible Ha habido conceptores Y oficiales Espera Te voy a sacar Mi bola de cristal Fíjate Ahí va A ver Vamos a Para la película Ok Llega a dar pie A una secuela A ser una serie De secuelas Una secuela Que yo creo que sí Por lo menos Yo creo que lo mismo Vamos a ver Evolucionar El diseño de Sonic Igual que Este Eggman Que se cambiaría Al final Se convertiría Este Jinkari En un Eggman Más Más como el de los juegos Vamos a ver Evolucionar Este diseño De Sonic Y se va a cambiar Las zapatillas Por unas más parecidas A las de los juegos Sí No sé si antes De terminar Esta película O en la siguiente Pero vamos a ver Evolucionar Y cambiar El diseño De Sonic En una película Yo creo que La siguiente Ya Sí Pero yo estoy de acuerdo Contigo Raka Yo creo que sí Yo creo que sí Y ojalá le pongan Guantes también Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Que efectivamente Vamos a ver Algo más similar Ahora Yo insisto A mí El tema De que ya Que Tess No esté perfecto Porque la mecánica Con el policía Metido ahí Como el mejor amigo De Sonic Obviamente ya no funcionaría Igual Entonces entiendo Que por lo menos En esta película No aparezca Pero el tema De dejar afuera Las que ellos seman Para mí no tiene Ningún sentido Insisto No tiene ningún sentido El potencial Del momento Claro Seguramente a lo mejor Alguna secuela Va a aparecer Porque te da lugar Para historias muy potentes Pero Pero la verdad No tiene sentido O sea Incluso he estado pensando Estos días Y a lo mejor Sé que efectivamente Quieren en futuras películas Meter a otros amigos De Sonic Incluso puede Que las que ellos seman No aparezcan Hasta la tercera Cuarta película Porque claro Sé que efectivamente Knockos Es el guardián De las que ellos seman Y quieres introducir Las que ellos seman Al universo Y quieres introducir A Knockos También en este universo Tendría mucho sentido Que introduzcan Las dos cosas Al mismo tiempo Creo yo De hecho El otro caso Similar Que ha habido Entre comillas Reciente Que es Sonic Boom Tampoco tenía Chaos Emerald Y los guionistas De Rise of Lyric Lo que dijeron fue Que no es que No les hayan dejado O que no hayan querido Sino que Las tienen ahí Y que si eso Ya las usarán En secuelas Que no han habido Obviamente O sea que realmente Yo me veo Que va a ser algo así Que a lo mejor No están en esta Pero la segunda o la tercera Yo creo que con esta película Lo que ha hecho Paramount Es decir Vale Sonic este ¿Cuál es su origen? Claro Pues mire Es que No sé Un día estaba allí Y Erman Roba a los animalitos Y ya está Pero de dónde viene A dónde va De dónde procede Porque está aquí Porque va aquí Allá De dónde viene Pues de su origen Y SEGA Pues oiga Es que no No lo hemos dicho nunca No tiene origen Claro El origen de Sonic Es que Sonic Nació en una isla Llamada Christmas Island Punto Entonces yo creo que Paramount ha dicho Pues vamos a darle Nuestro propio origen Lo que nos dé la gana Y luego ya Si va teniendo éxito La cosa Ya iremos adaptando Otras cosas Otras historias Pero yo creo que Lo que ha hecho Paramount Es eso Decirle Oye Como no tiene unos orígenes Claro Son lo que sea Y tal Se lo han inventado Y bueno Incluso esto de Jim Carrey Me recuerda un poco Al Doctor Quinto Sí claro Absolutamente Absolutamente Se han ido directamente A eso Han dicho Vamos a presentar Los orígenes de Sonic Una especie de Sonic Origins Y como no existe Sonic Origins Pues nos los inventamos Sí Pero claro Tiene mucha relación Con Obi Quinto Absolutamente En unos orígenes Todavía no existe Tails No existen Actors No existen Las Esmeraldas No existe nada Todavía O sea No que no exista Es que no No ha aparecido Todavía Claro Si yo tengo curiosidad Cómo van a Hacer esta relación Sé que aparece Tails Cómo van a hacer Esta Relación Entre Tails Sonic Y Tom No sé Cómo lo van a hacer Ahí Pero Pero sí ¿Verdad que vienen Del mundo de Sonic Empieza a venir Gente del mundo De Sonic No claro Eso Sí Eso Estamos de acuerdo Estamos de acuerdísimo Con eso El tema es la La mecánica De la relación Entre los tres Pues una de dos O el Tom Este se convierte En una especie De Chris Ya sabéis todos A qué me refiero Pero no creo Que no aparezca La siguiente película Porque básicamente Es el protagonista humano Y si va a hacer Una serie Si quitas el humano De en medio Ya no La he hecho Chris 2 Sí Solo que espero Que sea menos Dependiente de Sonic Porque vaya Que no Hombre Este Este ya Tiene Más edad Digamos Por decirlo fino Espero que sea menos Dependiente Yo creo que Lo que podría pasar Es que claro Como tú dices De que Tom es mayor Podría pasar De que si es que Efectivamente Introducen a Tails En la historia Tom pasaría A ser como un rol De padre Y Sonic y Tails Serían como Los hijos adoptivos Como los serpados Como Armin las ardillas Como Armin las ardillas Claro Una cosa así Yo creo de serio Porque por ahí iría Pero no No creo que lo pongan Así como una relación De iguales De iguales Los tres Yo creo que Serían por ese lado Como que Tom tendría Como un rol más paternal Con Sonic y Tails Creo yo Así que efectivamente Cuando metan a Knuckles Entonces va a ser El live action De Dreamboat de 3 Sí Sí Claro Sí claro Tengo muchas ganas De la tercera película Una cosa Hablando ya de secuelas Hay un problema Que no nos hemos parado A pensar en ello Pero es muy importante Y es la recaudación De la película Estamos dando por sentado De que va a funcionar Medianamente Pues ya sea Por el tema De la curiosidad Del hateo O porque el público objetivo Realmente este es el tipo De películas A los que suelen ver Pero es que hay un problema Muy grave Y es que El estreno De la película Coincide Con el estreno De su centro Adiós Público objetivo Bueno yo creo que Lo deben tener en cuenta Yo creo que algo Deben estar preparando Justamente para eso Ya No creo que efectivamente Sea un fracaso Solamente porque Coinciden Yo creo que O sea No es No debería Por lo menos Darse Tanto choque Como en otras Industrias más caras Claro Ir al cine Al final son 15 euros Como mucho La entrada No es como Comprarse un juego Que vale 70 A un triple A Entonces Si te coinciden Dos películas Y te gustan mucho Y tienes dos niños Y quieres llevarlo a los dos Porque le hace mucha ilusión Llevas uno un día Y otro día otro ¿Sabes? Tampoco pasa nada más Una semana uno Y el otro otro Claro La diferencia más grande Puede ser una semana Que al fin De semana siguiente Vas a ir otra vez Al fin Exacto Exacto Sí Por lo menos aquí No se acostumbra mucho Ir los dos días Al cine Con familia Eso es alguien de mucho dinero Pero sí Un fin de semana Y al otro sí Perfectamente Salir de una Y meterse la otra Tampoco Pero que no No creo que vaya a haber Tanto choque A eso me refería Nada más Sí claro No yo también creo Que no debería haber tanto No debería haber tanto Aparte Además de que Sí o sí Sí o sí Sonic va a recaudar Menos que Frozen 2 Sí o sí Aunque no estén Dentro de la misma Semana Entonces yo creo Que Paramo Lo voy a tener en cuenta También Es que por esa regla De tres Cada vez que sale Una película de Marvel Que sale una Cada tres meses No hay No puede haber Más películas En el cine Porque eso Es lo que más Va a recaudar Sin duda Y siguen saliendo Películas Todas las semanas Ya Pero no es lo mismo Porque no es el mismo Género No es el mismo público Si te fijas Rara vez se estrena A menos de que Sea una película Muy potente Rara vez se estrenan Dos películas De superhéroes A la vez Hombre ya Yo creo que El único caso Ha sido Con Aquaman Y Spiderman Un nuevo universo Y Ninguno de los dos Bueno Spiderman es de Marvel Pero no es de Marvel Es tú Piénsalo Sí bueno Pero precisamente Marvel Que es lo más grande Que hay en cine Ahora mismo Realmente Si Fuera por el público Objetivo No tendrían competencia Pero es que El público Que tienen Es tan grande Que cualquier otra película Debería estar Por lo menos Nerviosa De salir de al lado Porque sabes Que hay gente Que va a ver Cualquier otra película Que también Quiera ver la de Marvel Por estadística Ya pero No sé Es distinto No es exactamente El mismo público Objetivo En este caso En películas Familiares Yo creo que Frozen 2 Es un enemigo Muy alto Que no va a competir Ni de lejos Con Sony Vamos que Sony No le va a hacer Ni cosquillas No No Sony no le va a hacer Ni cosquillas Sí Precisamente Frozen Que es el mayor Acontecimiento El mayor Pelotazo En cine infantil Que hemos tenido En los últimos Casi 20 años Es muy difícil Muy difícil Es un privado Muy duro Sí Pero yo creo que Lo deben tener en cuenta Te insisto O sea Yo no creo que El que estén En la misma semana Vaya a impactarle Tanto a Sony Al punto de que Sea un fracaso En taquilla Si es un fracaso En taquilla Sería por otros factores Pero no necesariamente Porque comparte Estrela con Frozen Creo yo Sí Y claro Obviamente En base a lo que decías Anteriormente Claro Estamos especulando Porque eso es lo que Hacemos acá Estamos especulando De que efectivamente Vaya a haber una secuela Exacto En el caso De que hubiera una secuela Que nos gustaría ver Y cómo nos gustaría verlo Eso es lo que estamos hablando Pero claro Puede que efectivamente Sea un fracaso En taquilla absoluto Y no haya nada más Claro Yo recuerdo Que también estábamos hablando De la trilogía De Sony Boom Cuando antes de que saliera Claro Claro Exacto Exacto Sí puede pasar de todo Pero esto Netamente son especulaciones Porque nos gusta Especular a nosotros Claro La verdad Exactamente Pero bueno Básicamente Eso es lo que Obro que la película Ya se sabe Entonces La descripción Ya se sabe La historia Lo que vamos a ver Y definitivamente Esta película No es para los fans De Sony O sea Es para los niños Que a lo mejor Ni siquiera conocen A Sony Que lo han visto Alguna vez En alguna imagen En alguna foto En alguna vitrina De alguna tienda De videojuegos Etcétera Claro Porque ellos Los van a acompañar Y les van a comprar Los juguetes Exactamente Estos padres Que cuando Era un niño Jugaron con Sony Pero no han seguido Luego el personaje Para nada Y básicamente Se acudan De que Sonic Era un muñequito Azul Que corría mucho Claro Ahí sí Uno que lo tenga Más fresco Que a lo mejor Sea un jugador habitual No Pero el típico De que tuvo Sonic Cuando era pequeño O incluso Ni que lo tuvo Sino que vio Los dibujitos En la tele O algo de eso Sí Ahí sí Este padre Va a llevar A sus hijos A ver a Sonic De su infancia Que no es el de su infancia Pero se lo va a tragar Con patata Claro Y además Los niños Yo siempre Los he defendido Incluso en este caso Los defenderé Que los niños Inocentes Digamos No se van a preocupar De que sea Más peludito Menos peludito Tengan los ojos separados Tengan los ojos juntos Porque van a ver Un bicho azul Que corre Y van a decir Que son Y ya está Este es el público Que busca Ahora que dices eso ¿Habéis visto la carta Que le ha mandado Un niño a SEGA de Europa? Sí Sí Yaco Yaco Sí 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 Precioso Y Naka y demás Y Naka ha respondido Sí Respondido al tweet A mí me llamó la atención Hay dos cosas Primero que el niño Conozca la SG-1000 Ese niño mola Ese niño Que hay mucho que va por ahí De entendido Y no sé qué Y le dices que es la SG-1000 Y no sabe lo que es Este niño sabe lo que es la SG-1000 Debería daros vergüenza Aprenderos lo que es la SG-1000 Eso es por un lado Y por otro Hay una cosa que me encanta Y es que el niño Hace un dibujo De Sonic Mania Y lo hace Con el Sonic Moderno Green Eyes Green Eyes Y empieza a venir gente Ay, le ha dibujado más Equivocado Porque ha hecho El Sonic Moderno El Sonic Mania Porque no sé qué Y tal Y hay gente Que viene intentando Corregirle Diciendo Ay no, mira Eso se ve que le ha pintado Los ojos verdes Luego se los ha pintado Negros Encima No Este niño lo ha hecho aposta Porque los niños saben Que solo hay un Sonic Son los viejales Y los demás Los que se pelean Y creen que solo hay uno O solo hay otro A este niño Se ve que le gusta más Con los ojos verdes Y ha dibujado Sonic Mania Porque le gusta Y lo ha dibujado Como a él le gusta dibujarlo Como hacíamos todos De pequeños Dibujábamos las cosas Como nos podemos dibujarlas Sin distinguir Y nos armamos Nuestra propia historia De Sonic Nuestro propio canon En nuestras cabezas Claro Y ese canon Perfectamente puede estar El Sonic Modern O Sonic Melia Absolutamente Claro que sí Los niños Los niños son lo importante Aquí Hacen buenas preguntas A Izuka Y a esta gente Y luego Respetan Como tienen que respetarse Los diferentes diseños Así que hay que aprender De los niños Sí Es una franquicia Es dirigida Especialmente A niños y adolescentes Eso es Son los que mejor la entienden Exactamente Así que En vez de reclamar Todos tenemos que despertar A nuestro niño interior Y Para eso Hay que hacer mods De Sonic Mania Con Green Eyes De hecho De hecho ya hay Así que De hecho ya hay Hay bastantes Los hijos más creativos Con eso Sí hay de todos Los bots Del mundo Cuidado con esto Porque despertar A nuestro niño interior No es estar todo el día A mi infancia A mi no sé qué Porque no es todo el día Por qué no vuelve Eso no es el niño Eso es el adulto Eso es tu despertar A tu anciano De 83 años Que lleva Exacto En mis tiempos Será mejor Que ahora Eso Niño No piséis Ese 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 Esos son De 83 años A los que está despertando Tu niño interior Le importaba Tres pimientos Que tuvieron ojos negros Verdes O rojiblanco Le daba igual Todo Y le gustaba Y disfrutaba Yo siempre Siempre digo Siempre pongo de ejemplo Cuando sale esta conversación El ejemplo De mi primo Sevillano Que a lo mejor Nos está escuchando Que Cuando se jugó La saga Desde chiquitillo Que tendría a lo mejor Cinco años Cuando empezó Cuatro o cinco años Empezó a ponerle yo Los juegos Se fue jugando Bastante de los 3D Probó Le resultaba más difícil Por el tiempo Límite y tal Pero probó Algunos de los clásicos Conmigo No sé si se llegó A pasar alguno Y justo coincidió Con la salida De Sony 4 En ese momento Entonces pues se lo puse también Ya que estábamos Pues le pongo ese también Y le encantaba O sea Él flipaba con Sony 4 Y vos que flipaba Con todos los demás Sin excepción Y cuando Cuando me preguntó ¿Por qué la gente Se quejaba de ese? Porque ya le había dicho De alguna vez Que la gente se quejaba De que él disfrutase y tal Se ofuscó muchísimo Cuando le expliqué Que es que Sony 4 No era como los antiguos No era con el Sony clásico No eran 2D Y se cabreó Que tú lo veías Que estaba indignado El niño de 10 años Y él sin decirle yo nada ¿Y por qué la gente Dice esas tonterías? Si este juego No es como los antiguos Es moderno Tiene que evolucionar Eso a mí Un niño de 9-10 años Diciéndome eso Sin decirle nada a nadie Dije Es que por qué la gente Piensa así Con 9 años Y luego con 42 No Con 42 son todos fotos Porque Eso es lo que a mí Me marcó Cuando me dijo eso El crío Si Que bonito Es que claro La gente piensa Es que mis tiempos Era mejor Ustedes No saben nada Porque no vivieron Esos tiempos Ay que buenos tiempos Pero claro Efectivamente la verdad Tú te das cuenta Que es más un tema personal De esa frustración Por tener que vivir Una vida adulto ¿Cierto? Que más Que tener que ver Directamente con el material En sí O sea Exacto O sea Es un tema más personal De los que se quejan ¿No? Claro Que cuando eras niño Tu única obligación Era ir al colegio Y pasarte la tarde jugando Cuando eres más adulto Pues gracias Y puedes jugar Un fin de semana Claro Entonces Claro Efectivamente Pasa Que uno de repente Añora estos tiempos Y todo lo que conlleva Incluyendo a su Sonic De ese tiempo Y claro Es un tema Netamente personal Y claro Efectivamente Sonic Sigue siendo Sonic El que sea Entonces claro Efectivamente Uno de repente Sube tweets Por ejemplo Bromeando Donde uno se ríe Pero en general A la larga Al final del día Siempre Sonic Va a seguir siendo Sonic Tenga la apariencia Que tenga Además Ojo Sonic es un personaje Cuya fama Se basa En que es un personaje Cool Es un personaje Con actitud Y el concepto De lo que es Cool Inevitablemente Va cambiando Con el tiempo Y por ende Sonic también Debe cambiar Con el tiempo Para mantenerse Te digo una cosa Ninguna generación Hasta la fecha Ha considerado Que comportarse Como un anciano De ochenta y tantos años Claro Exacto Exacto Hablándote Ya que hablamos De los escuritores En la película Esta persona Que vio Esa proyección temprana Habla de un momento Concreto En el que Sonic hace uno De los bailes De Fortnite Y decía Que era Muy patético Pero que a las películas Les encantó Sí Sí también leí eso Que esa escena Como que Le encantó A los niños Que estaban ahí Y ahí Él efectivamente Escribió Que se dio cuenta Para quién iba a dirigir A la película Era para ellos Exacto Exacto Entonces ahí Claro efectivamente Es donde nos damos cuenta Para quién va A esta película Finalmente Sonic de hoy Hace Dapp Y hace el baile de Fortnite Claro Exacto Así que Sonic Haciendo baile de Fortnite Eso es lo que no Nos está tocado vivir Y precisamente Eso es uno de los Que Las generaciones Yo creo que Estamos hablando Como los viejos De 80 años Los nostriqueros Sé que es gente Que Sonic sea Un puchi Entre comillas Porque claro Como siempre ha intentado ser Lo que estuvo de moda En ese momento Eso pasa de moda Y por tanto Este reflejo Queda anticuado Tú lo ves Y dices Guau ¿Qué está pasado de moda Sonic? Pero realmente no Lo que pasa es que Estás viendo Sonic De otra época Y otra época Estaba pasando de moda Y cuando estás viendo El de hoy Tú ya no eres parte De esa moda Por tanto Te resulta patético Exacto ¿Entiendes? Bueno Era bueno Simpsons Exacto También me acordé De esa escena Exacto La onda Era la onda Pero ya no es la onda Y te va a pasar a ti Si efectivamente Es justo eso El problema No es que Solo sea un puchi Entre comillas Es que La moda De cuando A ti te tocaba Esa moda Pasó Y tú la rechazas Porque ya eres muy mayor Para eso Y la moda De ahora La rechazas igualmente Porque ya no es tu moda Entonces Claro Te resulta chocante Si no tienes la mente abierta Exactamente Exactamente Que la gente No tenga la mente abierta Para estas cosas Porque yo que sé A ver Yo no soy Una anciana de 84 años Yo tengo 22 Nada más Y empecé con 4 años A que prácticamente Toda la vida He estado con Sony Y nunca me ha molestado Que un Sony Sea clásico Moderno Boom O lo que sea O sea Siempre Siempre he visto Cosas chulas En todos los diseños Y siempre he visto Que se iba A una época distinta A un público distinto Pero los he disfrutado todos Y si yo dentro de 40 años Me decís Que voy a estar echando Mierda al clásico O a Boom O al moderno O al diseño que toque Porque no es mi estilo Pegarme una colleja Bien fuerte Por favor Porque Me parece tan estúpido La gente que lo hace ahora Y espero no llegar A ver Ni hacerlo Ni a verlo cerca A mí nunca Aunque crezca 50 años más Me parece muy estúpido Y ojalá no fuese así Pero es por desgracia Tú tranquilo Nuestro Estás bien enseñado Sí Yo confío en que estoy bien enseñado ahora Dentro de 50 años Este S.M.I.L.A. A lo mejor ya no No lo sé Preparar la colleja Por si acaso S.M.I.L.A. Que no es para nosotros Y no va a pasar nada A mí sinceramente A falta de verlo Lo que es la idea No me desagrada Porque precisamente Sé para qué público va Y sé que el público ese Le va a hacer gracia Y a mí Aunque sea por el meme Va a hacer gracia O sea No voy a considerarlo Como un ataque a mi orgullo Ni nada de eso No A mí me lo imagino Y me da vergüenza ajena Pero ya No he desagrado Cuando se lo veía No te hago Pero bueno Es Sony ¿Cuántas cosas vimos bailar a Sony Que no es Samba de Ameel? Muchas Claro Siempre ha bailado Y los anuncios De brincas Y tal Sony bailaba Bailaba siempre Pero una cosa es bailar Y yo te pienso que el Flush ¿Vale? Una cosa muy distinta A ver Yo estoy seguro De que no me va a dar Para poner en contexto A la gente Que me escuchen En los 90 Es como si Sony Bailara la Macarena Puede ser Sí Pero el Sony No baila la Macarena En Samba de Amigos Algo así Pero Porque estoy casi convencido De que lo hace ¿Pero qué es así? Solo sé Solo sé Que levanta los brazos Al ritmo Al ritmo Bueno Si está la canción Pero no está La coreografía Vale Vale Eso sí Es lo más parecido Que podemos tener Es lo más parecido Exacto Sí, así que Oye Y una Una pregunta Para ir cerrando El tema de la película Eh Bueno La película se va a ir En noviembre de este año Para quien no se acuerde Eh Ha habido un rumor Que han dado Por mucho tiempo Con respecto a esta película Y es que esta película Podría tener Un juego conectado ¿Solid the Hedgehog? The movie The game Como Street Fighter The movie The game Eh ¿Para qué formato Iría este juego Sería un Sonic Dash 3 Para móviles Sí, sí Yo lo veo Para móviles Yo creo que sí Si fuera una película Con más confianza Diría algo Algo más grande Pero Ahora mismo Tal como están las cosas Yo veo algo Para móviles Aunque sea una Y aunque fuese Una película Con un mayor presupuesto O mayor confianza Hoy en día Los juegos de películas Salen todos Para móviles Muy rara vez Salen un juego De películas Para consolas Y si lo es Es un caso muy especial Como por ejemplo Lego Movie Que Traveler State Digamos Está muy implicado En el desarrollo De la película Y por tanto Digamos Están medio forzados A sacar un vídeo De juego O a lo mejor Una película Muy concreta Que vaya A un público Más adulto Que pueda tener A cierto tirón Como los juegos Que salen De Star Wars Este tipo de temas Pero ya Cualquier película Infantil Como antes Que sacaban Una película Y sacaban El videojuego Eso ya no se hace Ahora se sacan En móviles Claro Porque los niños Mayoritariamente Juegan en móviles Efectivamente Hoy en día La gran mayoría No es exclusivamente En móviles Exacto Exactamente Si si Así que bueno Yo me alegro Que estemos En el mismo canal Porque yo también Pienso que hace Para móviles No pienso que haya Algo para consola Ya me imagino Sonic the Hedgehog The Movie The Game Exclusiva Para Google Stadia Google Stadia Google Stadia Tenía una buena forma Para continuar Ignorándolo Claro Exacto Exactamente Qué malitos Con Google Stadia No hay fe Estadio No es que no tengamos Fe Que No me han dado Motivos Para tener fe Claro No tendrán Motivos Ni para tenerla Ni para no tenerla Así que no han enseñado Nada Claro Las cosas que han dicho No es que están Están esperando Están esperando Están esperando claramente La conferencia De Microsoft En la 3 Cuando anuncien Xcloud Absolutamente Van a estar ahí Todos expectantes En los headquarters De Google Ahí con palomitas Con cabritas Viendo ahí Lo que dice el tío Spencer Yo lo único que sé Es que Es que como Como lo de los exclusivos De SEGA Que se está diciendo Por ahí Que hay exclusivos De SEGA Y tal Con IPs clásicas Como haya un Nice 3 Exclusivo de la Ay madre Es que Es que Me sello de uno Me sello de uno Que no lo sabemos Más de él En un año No No digas eso No digas eso Mira que No digas eso Mira que Mira que si desde Chile Yo lo tengo que jugar En 144 De 4P Ahí estaré Ahí estaré No lo dudes No lo dudes Es que Es que es eso A mí A mí lo que me da miedo De Stadia Son los exclusivos Porque como haya uno Que nos guste Nos cagamos The New Sakura Wars Exclusively For Google De Stadia Oh my god No digas Venture 3 Exclusión de Stadia Claro Te imaginas Venture 3 A mí Venture 3 ¿Habéis visto Que está rondando Por ahí En redes sociales Un artículo De bueno Una captura De Gamefax De cuando se anunció El shout De Hedgehog Que se llamaba Sonic Adventure 3 Shadow of a Hedgehog Yo pensaba que eso era Yo pensaba que eso era Bastante conocido Yo sé si lo recuerdas Yo no Yo no recuerdo De hecho De hecho había un fansite Hubo por mucho tiempo No sé si sigue existiendo Pero había un fansite De descargas de Sonic Muy famoso Gringo Que se llamaba Shadow of Hedgehog Justamente Si la conozco Pero no sabía Que el juego Una Es que lo que Lo que pasó Es que no fue Un anuncio oficial O sea El anuncio oficial Fue el de Shadow of Hedgehog Normal Con el trail Y todo Eso es lo que yo recuerdo De las revistas Y tal Lo que pasa Es que eso fue No recuerdo En qué conferencia fue Que no tenía streaming Ni nada Por supuesto Pero alguien De algún sitio De Sega O de lo que sea Estuvo hablando De eso De Sonic Adventure 3 Shadow of Hedgehog Y probablemente A mí lo que me suena Eso es que Eso es un nombre beta Y que lo comentaron Por ahí por encima Y luego anunciaron El juego normal Y no recuerdas Eso a lo mejor Porque ni siquiera Lo llegaste a ver Porque es que eso Fue un tema En un foro Hablando de esa filtración Y ya está No fue algo extendido Pero sí Yo recuerdo No haberlo visto En ese momento Porque en ese momento Ni tenía ordenador Pero sí recuerdo Saber Más adelante Hace ya bastante Que eso pasó O sea No me recuerdo Que eso fuera Poco conocido Vamos Te imaginas Un día aparezca El alfa Yo siempre he asumido Que de Sonic Heroes A Sonic Unleashed Todos los principales Son Incluyendo Shadow Sonic Adventure 3 Y siempre he metido Shadow por eso Porque recuerdo ese nombre Claro Exacto No solo por el nombre Es que la trama De Shadow of Hedgehog Sí Eso Eso claro Es la continuación De Heroes Y Heroes Es la continuación De Adventure 2 También Sí, o sabes Heroes continúa Cuando lo deja Adventure 2 Pero Shadow Es lo que toma Ese hilo Otra vez Digamos Claro Todas las Sí, pero lamentablemente No se supone Pero las historias Tanto de Shadow of Hedgehog Como Sonic Heroes No, a mí no me terminan De comer No, no, no Todo esto de Black Doom Y la sangre De los aliens Había una plantación De marihuana Había una plantación De marihuana En el Sonic Team No, no Si por el tema De que era para Mayores de 18 No me molesta Para nada Eso no me complica Hay muchas explosiones El tema No hay que Destruyen la Casa Blanca Sí, pero Sí, pero Todo el contenido Violento que le sacaron Tampoco es para aplauderlo Si podría haber sido Mucho más violento Pero Claro Lo limitaron Sonic dice palabrotas Pero es que sí Bueno Mira Esto se me ocurre A que algún día Deberíamos hacer Un podcast especial Contando todas Esas cosas que no fueron Pero no las conocidas Sino que las más under Y a lo mejor Las nuevas generaciones Que conocen a Sonic No las conocen No las conocen Por ejemplo De donde salieron Por ejemplo Los niveles de los bonus stage Del Sonic 3 de Saturn Que era un Los ripos de un Sonic Que nunca fue Por ejemplo Esto del mismo Shadow Di Hedgehog Que iba a ser Categoría M Y que justo En ese entonces Salió el E más 12 Y por eso lo bajaron O sea Este tipo de cosas ¿No? Iba a ser Porque yo Yo pienso que era O sea Yo pensaba que era El No sé qué le traes Lo que aquí sería El equivalente Al Ay, perdón El T T Eso T Sí, iba a ser T Perdón O sea M ya con Sonic Tampoco Pero sí Uno más adulto Con algún taco Alguna sangre Eso sí lo veía Claro, perdón No, yo me confundí Categoría T Y justo se le leía más 2 Y lo bajaron Sí, pero iba a ser T Eh, Tim Y deberíamos hacerlo Porque efectivamente Hay muchas de esas historias Pero con respecto A la historia Como tal El tema de Black Doom No me convence para nada Lo que sí yo le aplaudo A Shadow Dije Es que justamente Haya cerrado Este ciclo En la mente de Shadow Y en las emociones de Shadow De decir ¿Sabes qué? Esto de la historia De J.E.R. Del Dr. J.E.R. De hecho Apuntando sobre eso El 2006 Que sería el último Adventure Como tal Aunque el Leaf Fuera también Adventure 3 Pero bueno El último Adventure Como tal 2006 Independientemente De la calidad La historia de Shadow Me encanta Por cómo ponen a Shadow O sea Después de todo El cierre que tú dices En su juego Ya no está buscando pasado Ya no está dudando De quién es Ahora es un soldado De gang Literalmente Y está ya luchando Por la humanidad Y todo eso Y esa evolución de Shadow Siempre me ha gustado En todos los juegos En los que ha salido En esa época Creo que es de los más rescatables De toda la historia Sí, le metieron mucho trabajo A la historia de Shadow Excepto en Shadow De Hedgehog Insisto Pero Bueno y el Sonic Heroes También Esto es muy chocante Cuando Sonic Se encuentra con Shadow Y le dice Ay, ¿qué? Tú no estabas muerto No importa Vamos a pelear Ay, Dios mío Qué horror Por eso Lo compensa la escena final La escena final Esa con la miradita De Metal y Omega Y eso es bonita Por lo menos Eso ahí Hay sentimientos No, pero los diálogos De Sonic Heroes Tampoco me vas a decir No, no A ver No No No, pero bueno Independientemente de eso Sí, son grandes juegos Que los recordamos Con mucho cariño Tanto Tanto a A Sonic Heroes Y en menor medida En mi caso a Shadow De Hedgehog Pero Ah, todo esto hablando de Shadow Y esto también Lo puse en Twitter En algún momento Como broma Pero quién sabe A lo mejor A lo mejor La película de Sonic Termina siendo más exitosa Que Transformers Y terminan haciendo Siete películas Hace un tiempo ¿Cómo? Termina Resident Evil ¿Cómo? Espérate que mira Resident Evil Ah, sí Por Resident Evil Claro Mayor ejemplo John Carpenter El gran director John Carpenter Es fan de Sonic Ha jugado casi todos los juegos Sí De verdad Y dijo Concretamente Ay, Dios Dijo textual Dijo Me gustan todos Incluyendo ese Que lo transforma En hombre lobo Así textual En referencia a Sonic a Lich Y John Carpenter Es un director Conocido por hacer Películas de suspenso Y horror Ojalá Eso de Carpenter ¿Cómo sería Una película Categoría R De Shadow Dijeron Dirigida Por John Carpenter Yo quiero Me encantaría De ver Como eso Me imagino Donde no veríamos A Sonic Hasta el final Y sea Una sombra Una criatura Que está acechando En un pueblo Destruyéndolo O así Atacando a la gente Que nadie sabe Lo que es Demasiado rápido Para ver Que es Solo saben Que hay un demonio En el pueblo Y que va por ellos Y que nadie puede detenerle Ashley nuevamente No me esperaba Ese hilo La verdad No Este plot twist Este plot twist No Ashley Tengo 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 el nombre Perfecto A un lado Completamente Diferente De lo que Estábamos hablando No era eso A lo que me refería Derechamente No Yo creo que ahí Derechamente Ya Sonic Ya no 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 me gustaría Ver eso Spoiler de los cómics Nada más Tengo el nombre Perfecto El segador azul El segador azul Ah También El 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 Programa pasado Dijimos que íbamos a hablar De los cómics Pero acá en el podcast Hay una persona Que valía con los cómics Por favor Eh Quien es No No lo voy a decir ¿Alpha o Nismugen? No Alpha 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 Tú que estás ahí Cuéntanos ¿Cómo van los cómics De Resident Evil? Por favor Ponernos al día ¿Cómo van esos cómics De Resident Evil? Yo quiero saber En qué momento Aparece Nemesis Todavía no ha salido Todavía no ha salido Vaya Perfecto Vale Pero se ve Se ve por dónde van Dicen Dicen que pronto Va a salir Y va a aparecer Star Y va a ser Muy similar A la idea Que Ashley acaba De tener Y En ese momento Se va a cancelar El cómic De Sonic No Por favor no Porque va a terminar Con Sonic Comiéndose A todos Al igual Que el manga Ese promocional De Sonic 1 Cuando termina Que Eggman Controla la mente De Amy Y Amy va En un mecha gigante Que tiene un Un taladro Y el taladro Empieza a taladrar El estómago de Sonic Y salen chorros Y chorros de sangre ¿Ah? Y Amy Llorando así Desesperada Porque ella tiene Conciencia Pero la controlan Mientras está ahí Haciendo pedazos A Sonic Perforando el estómago Bueno Algo así va a pasar En los cómics De IDW Si no me creen Efectivamente Eso pasó En el manga De Sonic Busquenlo Están las páginas Y todo Y dicen Que eso va a pasar En IDW ¿Ah? Que fue una época Extraña Sí Fue una época Pero 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 ojo Los cómics De IDW No son tan Fuera de eso Es que la verdad Mira Cuando vi Cuando vi Esta portada Del cómic De IDW Donde sale La cara de Sonic Asustada Y esta mano Como infectada Yo dije Anda No No sé Si estoy muy convencido De que esta sea La ruta correcta Para los cómics De Sonic Porque Me encanta Que estén probando Cosas nuevas De hecho Lo escribí Me gusta Que estén probando Cosas nuevas Pero esto Como que No sé No sé A mí personalmente Como que no sé Debo reconocer Que no sé No sé Si sea Algo que Sea muy Sonic No sé Qué opinión Tengan ustedes Pero Yo Sinceramente Sin hablar mucho De spoilers Y tal Porque No Obviamente No quiero Spoilear por vosotros Y por quien Esté oyendo Pero Si es verdad Que el toque oscuro Que tiene No llega a ser No he visto nada Tipo Lo que he dicho antes Destruir la Casa Blanca Ni nada de eso No hemos llegado A esos niveles Pero son toques oscuros Que me gustan mucho O sea Mantiene el humor Mantiene la acción Mantiene Todo lo que es Sonic Lo mantiene Y de hecho La caracterización De personajes De los cómics Me parece Lo mejor que ha habido En ese sentido En la saga En mucho tiempo Pero El toque oscuro Que tiene No lo ha tenido La saga también En mucho tiempo Y personalmente Lo agradezco Porque Dos cosas Puedo poner Dos ejemplos concretos Que no voy a Spoilearlos Pero Por hacer un poco Referencia X-Man Concretamente X-Man Es un capullo Tiene Todo lo que es El X-Man normal El humor normal El sarcasmo Los robots Todo eso lo tiene Pero X-Man en la saga Siempre ha sido Un psicópata Asesino Genocida Que lo hemos visto En la saga Pero no Nunca lo hemos visto Como tal Sabemos que lo es Pero nunca te lo han puesto En pantalla Y aquí Hay alguna que otra frase Que dicen Vale lo es Sin llegar al nivel De Sonic Satan Ni nada de eso Pero te lo dejan caer Mucho más claro Y ese toque me gusta Porque es algo Que se sabe que es Pero nunca te lo han enseñado Y aquí lo enseño Y el otro es Lo que tú dices De Sonic El tema este Del segundo arco Que el primer arco Acaba en el 12 El número 12 Eso es una historia Completa casi Podría decirse Y a partir del 13 Empieza lo que tú dices De la portada esa Y me está gustando mucho Por donde está yendo O sea por ahora No ha habido nada Tipo Sonic se convierte En un zombie Y arranca cabezas Por toda la ciudad Eso no ha pasado Pero es un toque oscuro Que me gusta Y se está explorando bien Por lo menos Entre mi punto de vista Se está explorando bien No se está haciendo Muy dramático No se está haciendo Muy violento Se está haciendo Como debe hacer Con el toque Sonic Y me gusta Me gusta mucho Eso es lo que puedo decir Sin entrar en detalle Yo solo sé Que he visto Una portada O donde hay un Sonic Con los ojos rojos En plan punto ese Y me ha ganado Solo necesito No me da igual Lo demás A mí me encantó Una cosa que voy a decir También Las portadas No son canon ¿Vale? O sea las portadas Probablemente Van a ser muchas más series Pero Por lo menos En esta concreta Yo solamente sigo esta Y poco más De cómics Pero Son portadas Que están basadas En las ideas De los cómics Pero no tienen Por qué representar Nada que haya pasado Muchas veces son exageraciones O son cosas que Hay una pelea Contra este personaje Y sale este personaje También Pues vamos a hacer Un choque entre los tres Pero en ningún momento Se chocan los tres En el cómics Por ejemplo Ese tipo de cosas Sí Cómics en general Por eso Por eso digo Que si piensas Que va a salir Sonic.es Porque sale el ojo rojo En la portada No sale Sonic.es Por lo menos Por ahora Yo lo que quería decir Es que me encantó La portada alternativa Que salió hace poco De Blaze y Silver Plantando plantas Eso es maravilloso Por no estar plantando otra cosa Plantando De hecho Maravilloso Me encantó Tienen un huerto Eso va a ser una historia Exclusivamente para Para ellos dos De jardinería Y me encanta Entonces ahora Exijo un Harvest Moon De Sonic Ahora es ya Y por favor Por favor sí Hola ya Ya está Ya la ha roto Exacto Y además Y además Una idea Muy loca Que he tenido Por mucho tiempo Que sé que no va a pasar Sé que muchos Me van a escuchar Y van a decir Este tipo está loco Pero yo te aseguro Te aseguro Lo que tú quieras Que si tú Lo lanzas Ni siquiera En consolas Solo en Steam Si tú lo lanzas En Steam Sería un exitazo Le ganaría A todos los juegos De Ubisoft De Electronic Arts Todos los que tú quieras Un juego De citas De Sonic Por favor Ahí estaba Ahí estaba DeepVisica Adventure 3 Que no era de citas Pero era una aventura gráfica Yo quiero una cosa así Pero De hecho Yo quiero cualquier cosa Cualquier bizarrada Que tengas con Sonic Me la puedes dar Que la voy a equipar Te digo Un juego Pero ojo Un juego de citas Así onda Citas Con Amy Con Rush Con Black Te aseguro Que eso vende Como pan caliente Todo el mundo Tendría vergüenza De comprarlo Pero lo harían Ninguna Y lo harían Con vergüenza Y no con culpa Pero lo harían Tres copias Te lo aseguro Yo quiero un juego De un Que no sé Cómo No han hecho Ya Algo Que en una de las bandas Sonoras Que tiene De verdad Teniendo el motor De los proyectos Viva de SEGA Y teniendo la música Que tienen Y no sé Cómo cojones No han sacado Ya un juego De ritmo Es que no lo entiendo Ahí tengo que darle La razón La verdad Dentro de las bizarradas Que podemos imaginar El juego de ritmo Yo es algo Que llevo pensando Desde chiquitillo Y eso son muchos Genillas Es que vamos Tienen ahí Entre eso Y el Chao Garden De móviles Tienen ahí La gallina De los huevos de oro Y no la quieren sacar No sé No sé si lo recordáis Vosotros No sé si lo recordáis Vosotros La época Del tirón De Guitar Hero Rock Band Etcétera Hubo conversaciones De Jun con Rock Band Con la Con la ¿Quién era? Harmony? Sí Con Harmony Sí Hubo conversaciones De Jun con Harmony Para sacar un DLC De Crash 40 Y nunca se sacó Y eso creo que Es lo que más me ha dolido En toda la historia De Sonic Ni Aventure 3 Ni nada Sí 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 Lo recuerdo Tienen el motor Tienen Bueno Hacen los proyectivos Simplemente un reskin Y punto No necesita más Eso Ya está Sí porque además Yo antes Yo pensaba Que no se hacía algo así Por la licencia Porque a lo mejor El juego Por motivos De licencias O de derechos O lo que sea No era solamente De Sega Sino que también Tenía que ver Con Piapro Y todos los demás Pero no Porque luego Sacaron un Spingo Que probablemente Ya lo conocerá mejor Era el ¿Cómo se llamaba? Magical Stargirl O algo así Puede ser Algo de eso era Que era exclusivo De Vita Solo salió en Japón Y era Proyectivo El Miku Pero en vez de con Miku Con canciones De Open Incident De anime Y cantaban Las chicas De los animes Y era eso Era un proyectivo Pero de anime Sin nada que ver Con Piapro Ni Hakumen Miku Ni Vocaloid Ni nada Pueden hacerlo perfectamente O sea Si el problema Fuera ese No hubieran sacado ese tampoco Así que poderlo Lo pueden hacer No sé por qué No lo hacen De verdad Bueno Ahí tenemos ideas De nuevos juegos Pero yo insisto Juegos de citas De Sonic Eso se vende Se vende Se vende Están dejando el dinero Sobre el ave sencera En especial En especial Si eso Llega sin esto Ponen ahí Un DLC De Infinite Ahí ¿Cómo? ¿DLC de Infinite? ¿Cómo? No, no ¿Un DLC? Que si Que si Llega a sacar así Un poco de citas Pon un DLC De Infinite Un Infinite Un Dere Por favor No, es que Es que tú No entiendes Yo soy Dere Vaca Muy interesante A ver Un juego de citas Con Amy Con Rugginson La verdad Es que no me atrae Mucho Pero con Infinite No hay control La llamada Eso Claro Claro Pero ahí El secreto Es que Ahí el secreto Es que el personaje Con el que juegues No tiene que ser Ninguno que exista Tiene que ser Un avatar Como Sonic Forces Y ahí tú interactúas Con quien quieras Y se va desarrollando La ruta Con quien quieras Te apuesto Te digo Olvídate Eso sería Las meras Y de internet Saldrían muchos memes Etcétera Pero a la hora De comprarlo Sería un exitazo Yo te aseguro Que toda la gente Lo compra Nadie diría Que lo compró Pero todos Lo compran Te lo aseguro Todos tendríamos Las listas de fin Las tendríamos privadas Todos Te lo aseguro Te aseguro Es necesario Bueno Hemos terminado Entonces Yo creo que La hora del episodio Ya llevamos más de Dos horas O casi dos horas De programa Una cosa Que añadí del cómic Antes de cortarlo Ya digo Sin spoilear Pero son cosas De las portadas Además de los clásicos Que ya Creo que las hemos visto Todos Y si no No habéis estado Atentos Lo siento Hay En el primer arco Hasta el número 12 Hay una portada Muy bonita De las variantes Que salen muchos personajes Creo que era el número 9 o el 10 Que sale Creo que ya sabe Cuál es la que digo Sí Salen Sonic y Knuckles En una stream De De Sonic Rider Sale Blaze Transformada En Flaming Blaze O blazing Blaze O como se llamaba Que Tampoco se ha visto Casi nada En la saga De hace mucho Y luego Todos los demás personajes Salen arriba En una nave Todos los demás personajes Que han salido En el cómic Hasta ese momento Y puede Ya nada más que Con lo que he dicho Ya puede parecer guay Pero es que Hay unos personajes En esa portada Que no han salido En el arco O sea Probablemente Tendrían una historia Pensada para meterlos Y no los metieron Y la portada Se quedó así Y Lo digo Porque Hoy mismo Hace un rato Han salido las portadas Del número 16 O 17 Y vuelven a salir O sea Que probablemente Los vayan a meter ahora En el segundo arco Y esos personajes Son muy interesantes Porque uno de ellos Es Scream Que ya de por sí No sale en la saga Está abandonado Porque es una niña Pequeña Pues aquí está Pero el otro Es Gemmell De Sonic the Man 3 Si eso no llama la atención A los que quieren ver Los cómics Yo ya no sé Qué más hacer Claro Poneros al día Claro Ya lo saben Tarea para la casa Ponerse al día Con los cómics De IDW Y no es el único Personaje que vuelve Hay otros más Pero Ese es el que más Me ha llamado la atención Eh No tenemos Cortes románticos Como Nachi ¿No? Y los cómics De Game Spenders ¿Todavía no? No Ya Hay Hay romance Pero está muy bien llevado Por lo menos La impresión que me ha dado a mí No ha habido casi nada Pero entre personajes ¿Entre personajes nuevos? No, no, no ¿Entre personajes nuevos? O incluyendo a Sonic Está Sonic y Amy Que no hay rollo novio ni nada Pero sí hay una relación Mucho más agradable Entre los dos Probablemente Sin dejar nada claro Pero dándole también Pa' comer A los que lo quieren Pero sin hacer daño a nada O sea Está bien llevado Ya te digo Y hay Me da la impresión De que están intentando Abrir puertas Para más cosas Pero ya te digo Por lo menos por ahora No ha habido nada Que diga Y no me pega Siempre Siempre han sido cosas O muy sutiles O que incluso me encajan ¿Sabes? Entonces Por ahora bien Por ahora el tema romance Yo lo veo bien Perfecto Súper Bueno Menos mío que no está Elise ¿Cómo? ¿Cómo? Menos mío que no está Elise A ver Está Gemmely Puede salir Elise En cualquier momento Gemmely Gemmely Elise Si dices que hay temas romantísimos Por favor No, otra vez No, no quiero volver A pasar por eso Hay Mira Hay una viñeta Solo una viñeta concreta Del número 12 Que quiero espoilearlo Ahora mismo Y no puedo Pero me estáis dando ganas Tengo el número 12 Ahorita lo miro Es que creo que De tema romántico Esa es la que más puede dar De comer El tema polémico Y no No por lo que creéis Ok Bueno Ya va a llegar el momento En que no solamente Vemos romance ¿Cómo? Que en cuanto termine el podcast Voy a mirar Los que tengo el cómic ahí delante Solo quería decir que Como vamos Va a llegar el momento En que no solamente Se vea romance Sino que en cualquier momento Empezamos a ver romance LGBT En los cómics Lo he dicho aquí ahora Va a pasar En cualquier momento Me está intentando Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía El progresismo El progresismo Claro Bueno Amigas y amigos Hemos llegado al final De la hora del inicio Del día de hoy Muchas gracias a todos Quienes nos han escuchado Se viene el SegaFest Se viene el SegaFest Seguramente Algo tendremos ahí Seguramente tendremos Cosas de Sonic Tendremos noticias De la Genesis Mini Pero ustedes saben Que en realidad Lo que más espero No es eso Y finalmente Por supuesto Yo creo que el otro mes Vamos a tener Más novedades Con respecto a lo que se vio En el SegaFest Y hay otras cosas Que van a ir saliendo Concretamente Ojalá veamos más De Team Sonic Racing A medida que se viene acercando La fecha de lanzamiento Dejame una cosita Que ha salido justo ahora Se han medio filtro Los nuevos SegaIres Sí Sí, exacto Sí Pero bueno Podemos comentarlo Como es Todavía tenemos En camino En Sony 2 De SegaEyes Que ya dijeron Que iban a haber Cositas nuevas Y probablemente Las veamos En la semana que viene Esto sí Pero vamos Dijeron que iban a meter Cosas desechadas Y es muy interesante Porque vale Puede que sea otra vez Y de empada Puede Pero a lo mejor no A lo mejor son otras cosas Si lo está diciendo M2 Como algo para los SegaEyes No creo que sea algo Que conozcamos Por lo menos No que hayamos visto Ya en una versión Del juego Oficial Si están diciendo Que van a meter Cosas desechadas Y no las han querido enseñar Ni comentar Ni nada No creo que sea Así de empadas Yo creo que es algo más Y por ahí Por ahí se va a librar El tema De lo que faltaba De la SXSW Lo de Sony Main Teniendo ese Sony 2 Por ahí Si hay algo Relativamente sustancial Por ahí se pueden librar Ahí tienes el clásico ¿Sabes? Claro Claro que sí Claro que sí Así es Entonces bueno Eso Lo vamos a comentar Con más calma En un nuevo capítulo De la hora del ISO Que viene el próximo mes Así que Amigos míos Muchas gracias por estar Con nosotros Una semana más A quienes escucharon Y a quienes aguantan Estas dos horas y tanto De la hora del ISO Ya que ahora Que hacemos el programa Una vez al mes Necesitamos que sean más largos Porque tenemos mucho De que hablar Con una acumulación De un mes Sin hablar de Sony Así es Muchas gracias Ashley por estar con nosotros Muchas gracias a ti Jack E insisto Que antes cuando hablábamos De carpet En el final se me ha quedado Con la palabra en la boca No tiene por qué ser de miedo Carpet también hizo Escape de los ángeles Y este tipo de películas Que son de acción Humor absurdo Y esto pegaría mucho con Sony Muy bien Muchas gracias Rakkar Por estar con nosotros Gracias a ti Yo encantado Como siempre Muchas gracias Alpha Por estar con nosotros Tengo sueños Muchas gracias Nirmuggen Por estar con nosotros Yo te voy Y nos vemos la próxima Muchas gracias también Nuevamente a la gente Que escuchó este nuevo capítulo De La Hora del Erizo El Pokés de Sonic Paradise Que estén bien Nos escuchamos El próximo mes Si es que nos sale Alguna noticia importante Antes que tenga que interrumpir Nuestra regularidad Pero si pasa Ahí estaremos Que estén bien Nos escuchamos Chao Chau 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 Gracias.